Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Chilinflas y la Chivis. Pero estaba bien padre porque afuera... Es que no, la vamos a estar quemando. No, 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 no es quemar. Al contrario, es un homenaje en vida. Dudo que Fernando con una escupida de seis metros. No, no llegué ni el ombligo, güey. ¡Seis metros! ¡Seis metros! ¡Córtale, Daniel! ¡Córtale! ¿Por qué me están invitando? No, es tu homenaje en vida. Ya llegaba Chivis. Ya estoy aquí. ¿Qué sentís cuando yo lo besé? ¡Ay, no! Así van a estar para irme. Yo hago un comentario y voltean y dirán ¡Qué grosero! Por ejemplo, ¿por qué se enoja así fácil? No, porque pudo haber sido en mi tiempo. Yo lo hubiera demandado por el beso. Este podcast se llama Los Reclamos a Tarsipersano. ¿Puedes invitarme a otro podcast? Teado, cornavo y... Y Tóxico. Y Tóxico. ¿Y a dónde? ¿A dónde está el beso? Te voy a cortar este programa ya. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Chilinflas y la Chivis. La Chivis y el Chilinflas. Hijos de su madre. Fernando Lozano presentó. Ya. No, porque me está llegando información. De arriba. Me está llegando información de arriba. Me está llegando información de arriba. Eso está con madre. Eso está con madre. Ay. Espérate. ¿Qué fue? Nada. Al pensar que te había chupado la perra otra vez. Oye, es que... ¿Por qué tu perra me chupó ahí? O sea, hacía de oler. No, es que sabe mañas de su patrón. No, no. Esa tú y yo tengo miedo que se la vaya a comer. O sea, Chivis. No la perra. Eh, platíquese de... Antes del saludo de arriba. De arriba. Estábamos ahí en el programa Gente Regia. Entonces teníamos que hacer ruido en los horóscopos de Mamacita Misada. Saludos a Mamacita. Saludos. Entonces, estábamos todos ahí. Silencio, por favor. Porque la información... No, ese día había ido Alvarado, Lalo Alvarado, que daba los tours a las escuelas. Y cuando Misada daba los horóscopos, siempre nos salíamos todos del estudio. Se quedaba un camarógrafo, que generalmente era Carlitos Paz Descanse, y alguien de... De jefe de piso. De jefe de piso, que o era Sammy o era... A René. Pero estaba bien padre porque afuera... No tienes que acercarte. Ah, es de mentiras. Aquí sí se oyen. Estaba bien padre porque... Aquí sí se oyen. Ah. Es que así se quedó acostumbrada. Y lo... Nada más... Ok, ya no voy a decir nada. Oye, nada más que afuera se podía fumar, ¿te acuerdas? Todavía se podía fumar en los pasillos. Sí, en los pasillos. Ah, en Televisa no. O sea, ahí se podía fumar en aquel entonces cuando estábamos tú y yo. Adentro del estudio no. No, adentro no. En los pasillos. Ajá, en los pasillos. Ajá, estaba padre porque nada más se salía la asistente de que... Van al aire. Y ahí apagabas el cigarro y te metías. Y te metías. Y luego te volvías a salir y luego... Pero ese día se quedaron los de la escuela. Los de la escuela. Les dijo nada más. Hay que tener cuidado y hay que tener mucho silencio porque la información, dice Misa, me llega de arriba. Ella refiriéndose a la luz divina, ¿verdad? Y todos los chavillos empezaron a volver. Se metió a parte. Sí, es que estaba buena. Pero también estuvo buena cuando nos fuimos a Tampico que llegó a... Es que no, la vamos a estar quemando. No, no, no es quemar eso. Al contrario, es... Es un homenaje en vida. En viva, hermano. En viva. Bueno, acuérdese que nos fuimos a Tampico y haz de cuenta que ella llegó al hotel y dijo, ah, Misa Adam Mohamed. Y luego el muchacho, déjame checar si aquí está su nombre porque parece que alguien ya está inscrito con ese nombre. Y luego dijo, en tu perra, Mirana dijo eso. Dijo, no hay nadie en el mundo que tenga mi nombre. Que tenga mi nombre. Exactamente. Es como ella, nadie. Como ella, nadie. O qué preguntas. ¿Quién es? Nadie. 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 Pero ya no se estén burlando. Ya no se estén diciendo cosas. No, no se estén burlando. Es un homenaje en vida. Siempre, siempre hablamos cosas bonitas de mamacita. Son cosas chistosas que sucedieron. ¿Te dio permiso de decir eso aquí? A mí sí me da. A nosotros sí, porque somos sus hijos putativos. Más. Predilectos. Puta que tivos. No, pero hijos predilectos. Bueno, cuando nos subimos en la van, que has de cuenta que nos íbamos subiendo. ¿A dónde van? Y luego íbamos allá en Tampico de Roll y que el que manejaba estornudo, entonces que dijo, párese, párese, seis metros. Seis metros. Seis metros llega el estornudo. Hay que bajarnos. Ventilar. Ventilar los pulmones. Pero era sabia, porque así llega el COVID. El COVID también es como seis metros. O sea, de una escupida. Y otra también. Fíjate que ahorita en la actualidad dudo que Fernando con una escupida es de seis metros. No, no. Tengo que comprobar eso. Ya no llega ni el ombligo, güey. Y así era como, como pasta de dientes. Qué feo. Sí, qué feo casa. Gracias a Dios, uno no. Pero no. Antes también, al principio de gente de Regi, antes de que estuviera Misada, que estaba Lola y Lorena. Lola y Lorena. Y estaban los enlaces con Blanquita. Blanca. No le gusta que le diga Blanquita. Blanca, Martínez, la Chicuela. Un saludo a la Chicuela. Y estaban las cámaras de frente, suponiendo aquí. Y arriba estaba el tolva, que estaba la bocina con la cual escuchábamos la voz. No, que hacía el mensaje y hablaban a la bocina. Conan también. No te acuerdas. Bueno, porque mal pendejo, ¿eh? Pero a él sí se la perdona. Conan se le quedaba viendo, te quiero Conan, se le quedaba viendo, o sea, al monitor. De que no sé qué, no sé qué. Y tú te le acercabas, no Conan, no, acá, acá, que no sé qué. Pero acá le hablaban a la bocina, porque como de ahí salía el sonido, voltaba la bocina. Gracias, Chicuela, le decía. Qué feo. Ah, su madre. Estamos hablando de hace muchos, pero muchos años. ¿Cuántos? ¿Dos mil? Perdón. ¡Seis metros! ¡Seis metros! ¡Córtale, Daniel! ¡Córtale! ¡Otraes laizos! ¡Ey refreshen! ¡Ey refreshen! ¡Ey! ¡A eso nos invitas! Tengo el aire de frente. Para contagiarnos. Pero, bueno, a mí sí me gustaría que me contagie de su buena vibra, de su asfapienza. Haz de una pregunta fuerte. Porque él siempre aquí nos trae. ¿Fuerte? ¿Fuerte? Ok. ¿Has ganado alguna vez a las vencidas? Por supuesto. A ver. Ahí está. ¡Esa es fuerte, güey! Porque una vez, esa es de un iniciar de acordar, el güey, fuimos de antro, mi compadre Rodrigo Vidal y yo, en la Ciudad de México. Ah, y fuimos al bautizo de Ion. Gion. O Gion. Gion, con G. Ah, Gion. Sí. Me he dejado que es un pelado. ¿Le has regalado algo? No, en buena onda. ¿Mi cariño? No. Porque, fíjate, somos padrinos de Coquito. El hijo de Jorge Botello. En tu perra vida le hemos regalado algo a ese pobre niño. ¿Eh? Le debemos regalar algo. Pero le regalamos, por ejemplo, a Mariana si le regalamos. ¿A qué Mariana? Mariana. A Mariana, ajá, que le regalamos un caballito. No, tú y Mariana me regalaron un caballito. Ah, Mariana y yo un caballito. Mirá, ni se acuerda. Para Carlitos. Pues, por supuesto que fue por Mariana, no por mí. Yo nunca tengo esos detalles. Pero tú ibas a todas las piñatas. Yo siempre he dicho, soy el peor de los padrinos de este mundo. Pero entonces, ¿por qué te escojan? Pues, por amistad nada más. Por conveniencia, de fama. Yo digo que lo escogen porque está bonito el vato. ¿Tú no lo escogerías? Yo ya lo escogí bastantes veces. Ahora. Compórtense, muchachos. Porque si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Pero digo, tantos momentos felices que pasamos y tal vez situaciones. Ah, voy a contar uno. Fíjense. Todas las mañanas. Si quieres, yo vengo a otro programa en otro día. Todas las mañanas. Entra por mi ventana el Señor Sol. Y yo a las 11 de la mañana iba. Siempre iba a zurrar chivis. Ay, pero ¿por qué dices esa palabra? ¿Por qué dices esa palabra? Tiempo, tiempo, tiempo. Si era las 10. No griten, si hay micrófonos buenos aquí. No como nosotros. Como que ya me está madre, madre, madre. No, no, estamos empezando y falta una hora. ¿Y lo? No, falta más. Era a las 11 de la mañana porque empezaba, era de 10 a 12. De 10 a 12. Y a las 11. A las 11. Exactamente se le aflojaba. El mastique. Porque hablan de esa manera, tan cochinos. A las 11 de la mañana iba al baño. Bueno, ok. A las 11 de la mañana iba a defecar. Iba a defecar. Iba al baño. Iba a defecar a tirar sus heces. Qué asco, en serio. Iba al baño. Pues que asco el tuyo porque yo subraba en mi casa. Los dos se ponían en una banquita del amor donde se sentaba el de, ¿cómo me decía? China. China. Si no traes cigarros. Si no traes cigarros, no pidas. China. Ahorita cuento eso. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces se sentaban en esa pinky banca y me empezaban a tocar. Es que atrás de esa banca, que era al final del pasillo, estaba el camerino que tenía un baño. Y daba exactamente al baño. En ese camerino, ¿recuerdas cosas en ese camerino? Por supuesto, desde el niño con Pipo estaba en ese camerino. Ahí nos cambiábamos y tantos personajes y ñañas y tantas cosas. Qué bonito ese camerino. Bueno, entonces. Y le pegábamos a la puerta. Los dos le pegaban. A la pared. Yo estaba en el baño, le pegaban a la pared y hacían como clave morse. Para que ya córtale porque ya tienes que venir a anunciar calcio de coral. Exactamente. Hoy, fíjense, con ese dinero que nos daba calcio de coral y Moroleón en Cíntar, me sonrían. Nos íbamos a la Pulga Río, Fernando y yo, y comprábamos muchas series piratas. ¿Te acuerdas? Ay, me saqué series pornos. No. No, no. No me lo orgullece decirlo. Pues era lo que había porque no había Netflix. Pero no había Netflix. No había nada. Bueno, sí se tardaba. No, no había. Bueno, en aquel entonces eran satélites, compadre. Eran las parabólicas. No había. Digo, si ustedes están jodidos y no tenían. Digo, yo tampoco tenía, pero yo veía. No, pero ahí te va. O sea, había series que. Prison Break. Prison Break, por ejemplo, que había salido la primera temporada. Exactamente. Perro. Aquí en DVD, pero luego salía la segunda y se tardaba un chingo en llegar. Exacto. Y comprábamos. Entonces ahí llegaban las series adelantadas. Y luego, ajá, y comprábamos muchas series ahí y este, y pues las veíamos. A la mitad, pues las veíamos. Muy padres. ¿De la mitad para dónde? De contra. Pues es lo bonito. Lo que no me gusta. Bueno, ya no voy a decir cosas. Lo que no te gusta, ¿qué? No, 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 nada, nada. Omito. Pero bueno, el caso era que ellos, ustedes dos me fregaban mucho así en el, y no me dejaban ir al baño. Es que a nosotros nos decían, oye, ya está quebrando Televisa porque se gasta mucho en papel de rollo. Porque, pues imagínate, fue tremendo, cabuzón, era el rollo de perder las manos. Discúlpame, porque yo siempre me limpio con toallitas húmedas. O sea, no uso, no uso papel de baño. Y ahora otra. Franco Escamilla también una vez oí que dijo que le usa toallita húmeda. Aquí tiene toallitas. Toallitas, pero hasta el final. O sea, primero papel y luego ya nomás para... Pero eso lo dijo también, oye, lo han dicho varios famosos, o sea, no es aquí clase de higiene personal, pero oigan, si van a ir al bañito, pues limpiense con toallitas. Ah, si se puede al final. Por favor. Ahorita regresando a Mario Castillo. ¿Qué pasó? Yo siempre llevaba mis cigarros. Muchas. Siempre. Todavía. Toda la vida he usado siempre una mochilita. Y ahí traía cigarros. Cuando la señorita y yo éramos novios, la señorita nada más llegaba de la mochilita y agarraba cigarros. Claro, pues todo lo de él es mío. En ese momento. Después, terminamos. Terminamos. Pero grande. Ni nos hablábamos ni la chingada. Dime lo mío, yo te voy a platicar una de esas también. De eso no estamos hablando. Estamos hablando. Súper tóxico. Estamos hablando de la historia. ¿Para qué me invitas? Estamos hablando de la historia de Mario Castillo. Tóquísimo. Apúntame una porque después se me dio. Y entonces, Mayito, también siempre traía cigarros, y llegaba, cuando estábamos enojados, Mario traes un cigarro, y le daba. ¿No compraste o qué? Y al día siguiente, como que seamos cagados, y ahí va otra vez. Y le pediste tres, cuatro días seguidos. Sí. Y hasta que un día dijo Mario, ¿y qué tú nunca compras o qué? Y le compró un paquete. Y se va a la esquina. Y compra un paquete. Y le compró un paquete. Indignada la mujer. Un paquete de diez, indignada. Claro, porque billetes había. Llega y se lo da. Dijo, agárralos tú, yo siempre traigo uno. Y yo tenía confianza porque nos patrocinaban el mismo gym, y él se ponía en la caminadora de al lado y le decía, china, china, china. Y ahí andaba él como que muy fitness. Entonces, obvio, se cansaba, pues porque si fumaba mucho, ¿verdad? Obviamente, pero era muy épico sus madriadas. Quiero que sepan que en esos momentos de las relaciones tóxicas de mis compañeros, yo era el que más sufría, porque en aquel entonces estábamos grabando una parodia de una novela. Y entonces, este, ¿a qué horas llega? ¿A qué horas llega? ¿Quién es ese? ¿Eh? ¿Quién habla así? No, es un actor que estaba ahí. No, un güey súper tóxico que... Es un guieta verde. Ándale. Te voy a recomendar que veas un programa. ¿Cuál? Con Roberto Flores y Arturo Cármula. Ya lo vi. Donde hablamos de esa parte de lo tóxico. ¿Qué es tóxico? ¿Y qué dijiste? Se confunde mucho el que te preocupes por una persona, el que cuides a una persona con... ¡Pinque tóxico! A decirme que no puedo ir a ningún restaurante donde haya borregos de toda el área tech. Pues imagínate, imagínate el... O sea, es que también... O sea, es que también tope borrego y pues hoy... Y uno no va a alcanzar nada, pues hoy... Ahora, volviendo a lo mismo, siguiendo con el tema, siguiendo con lo mismo, dijo Telemarín. Dijo, cambiando de tema, pero siguiendo con lo mismo. Oye, entonces, yo sufría bastante porque pues yo estaba de director ahí en la... Escénico. Escénico, ¿verdad? Y era en el rancho de Manuel de la O. No, no era el rancho de Manuel de la O, era en el mouchet. Bueno, una vez grabamos en el mouchet. ¿A qué hora es? Voy a llegar la cuachona. No, así me decías. Yo que no. De cariño. Así te hiciste, güey. Y luego, este... Y luego decía... Llega a las 10. Bueno, llega a las 12. O a la 1. Ok. Llega a la 1 y media. Míralas cuando se vaya. ¿A quién llega el otro, güey? ¿A quién llega el otro, güey? No, pues tú pero grabas primero. Ok, ya llegaba. Ya estoy aquí. Vamos a grabar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque, por favor, aplaudimos porque yo soy nuestra primera actriz. Mira. Espérate, espérate. ¿Por qué le rotan? No, ¿por qué le rotan? ¿Por qué me están invitando? Es mi atractivo. No, es tu homenaje en vida, chico. Total. Esto es para cuando te vayas. No me voy a ir a ningún lado. Soy mucho más joven. Espérate, pero un día te tienes que ir. No, pero falta mucho tiempo. Para que Carlitos escuche estas historias. No, no, qué bárbaro. Sí, mijo, así era tu mamá. Como él los tiene congelados y no lo van a escuchar nunca. Yo tengo... No he congelado nada. A mí me dijeron que sí. O sea, a mí ya me guardaron unos... Oye, total, unas servilletas. O sea, tú me guardaron. No, nunca he congelado. ¿A poco? Nunca he congelado. Que te informen bien, porque luego por eso es en los chismes. Adelante. ¿Me puedes dar una jeringa para congelarlos? No, señorita. Es que me falta la niña. No, señorita. Ok, bye. ¿Qué pasó? Este... Y luego... Estoy así imaginando. ¿Sí? Llega, la agarra así de... No, güey. No, 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 no. No, no, total ya llega Chivis a grabar y ahí estoy yo haciendo el papel de Fernando, güey. Cerrado, este... Tú min, tú sumin sumón a Chivis y yo ahí dándole las líneas de Fernando. Ok, ya se iba. Ya se fue. Seguro, güey. Ok, aquí estoy a la vuelta. Se bajaba y ahora yo me ponía de Chivis y era un gorro para la editada también. Es que los camarógrafos apostaban a que, a ver, este... Era este Toñito y este René y el que falleció, Carlitos. Carlos Cárdenas. Carlos Cárdenas y apostaban. A Jerocha. Jerocha, señor Jerocha, señor Jerocha. A usted le gusta comerte. Muy bien. Y luego, a ver, a que se pelean, a que no se pelean. Y tú eras muy mamón porque tú tenías un asistente que te traía cositas del Oxxo y que te traía cositas así, ¿cómo se llamaba? Flaquetti. Sí, y ya sigue. Ah, bueno, que la queremos mucho. Y este, y entonces... A ver, espérame, mamón, porque tenía un asistente. No, 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 porque ahí te enojabas y luego cuando te enojabas ya no me traías. Ah, pues que cae para el suyo, ¿eh? Que cae para el suyo, ¿eh? Yo quiero pensar cómo será la reconciliación. Ah, sí. Pero bueno, que ahí lo... Te cuento. Sí. No, no, te cuento. La reconciliación fue cuando me viven a hablar de Azteca, que estaba en el programa de acá. Yo estaba en México y me invitan al programa de Azteca. Ay, no, la enfermedad. Y cuando llego ahí... No, no. No, no, no. Primero algo bueno pasó, porque había fallecido mi hermano. Así. Y ya me habían avisado que él iba a regresar ahí a Azteca. Entonces, yo... No, primero fui invitado. Primero fue este invitado. Primero fui invitado al programa que tenían. ¿Cómo se llamaba el programa? Ay, le cambiaban cada año. Con M de mujer. Dímelo cada mañana. Con M de mujer. No, dímelo cada mañana. Qué gran día. Qué gran día. Bueno, y llega. Entonces él fue una semana. Ahí estuvo mega tenso. Pero luego Farías, que nunca te veía la cara, que te decía de cuenta. Tú llegas. Qué bueno que viniste, Chivis. Sí, muchas gracias por venir. No, tú eres Chivis. Qué bueno, lo que pasa es que estamos pensando que... Haz de cuenta que estamos pensando que ahora Fernando Lozano venga aquí. Y yo, ¿por qué? No, o sea, pues que venga aquí, porque está en México. Porque está mujer de rating, quiere que lo levante. Sí, sí, sí. Y luego haz de cuenta que yo me paré y yo, ah, me fui. Entonces yo estaba pintando en casa con un drink y así. Lo hubieras pintado con pintura, sería mejor. Y en eso, pues que me pongo happy y le escribo. Y le puse, no, que otra vez vas a venir aquí a la enfermedad. Otra vez aquí, porque así le digo a él. Es como una enfermedad. Entonces aquí, así. O sea, te da y luego se quita y te lo... Y la otra vez, ya sé. Entonces, este, va, va, va. Y yo, no manches. Entonces ya llega él. Pero cuando lo veo, pues como acaba de fallecer mi hermano, me lo topo. Yo venía de grabar, me lo topo y él se portó muy bien. Ya no pinche tóxico, como está diciendo. No, él se portó muy bien, porque luego tenía un chingo de viejas. Entonces, ¿cómo las llevaba al foro? Y me las presumía. Y con Fernando. ¡Ay, muchas! ¡Ay, claro que sí! Eso después de cortar con Mariana. Ah, sí. Porque Mariana nada más a mí, de sus exnovias, me invitó a su boda. Nada más a mí. Porque obviamente yo soy súper chida. A mí nada más. A la doña chida le dicen. Porque cuando fue Mariana una semana ahí. La chida. Sí, obviamente yo la traté súper bien, porque son mis hermanas. Todas son mis hermanas. ¡Tachida la mona! ¡Tachida la mona! Yo me llevo muy bien con todas las ex de Fer. De veras. ¡Uy, sí! Con sus... ¿Cómo estuvo esa? Con sus talentos que tiene también. ¿Cuál, cuál? La de la tachida la mona. En el programa del señor Fernando. ¡Qué noche intensa! ¡Qué noche intensa en mis Televisa! Salía, pues estaba Maite Carranco. Bueno, tenía ahí puras hermosuras. Maite Carranco se va saliendo en vestido de noche, ¿no? Estaban todos en vestido de noche. Escucha, escúchala. No, es que quiero decir algo importante. Porque él se enojaba. Porque yo no iba a los foros a estarle aplaudiendo. Que estuviera habiendo puros traseros espectaculares. El señor no estaba viendo traseros. El señor está conduciendo. No, no, no. Y está haciendo una labor periodística y analística. Y yo por salud mental, que me entenderán las mujeres, yo decía. No, es mi miércolitis. Entonces él me decía. No, no. O sea, es que ¿por qué no estás ahí? Ahí en el foro conmigo. Y yo, ¿cómo voy a sufrir? Si yo no me inscribí para yo andar encuerada. Como si tú no hubieras bultos en la calle. No, no veo. No, no veo. Te lo juro que no. No, ya sé que no ves, porque traes unos lentes de botellero. Cabrón estorero. Ya viste quién es la tóxica, güey. No, no, no. Yo mejor o mi tía, hacía mi miércolitos. O tu tía o tú. No, yo o mi tía, hacía mi miércolitos en mi casa, porque no me dejaba ir a ningún lado. Ahora dejaba. No, no me dejaba. Y yo como mujer sumisa, ahí te quedaba. Sí, sí, me quedaba ahí. Pues que güey, te hubiera salido. No, él me quedaba. Y él estaba viendo. Yo no estaba viendo colas. Estaba trabajando. No, no, no. Mi labor periodista. Estaba viendo colas. Estaba viendo colas porque era mucha gente la que se formaba para ir al estudio. No, porque eran puras hermosuras. Y luego después, cuando actuó con una amiga mía, porque todas son mis amigas. Qué nombre. Le tocaba darse un beso ahí en la obra. ¿Dónde ahí? Ahí con ella hermosa. Beso en la boca. Y yo fui nada más al estreno, porque voy a sufrir viéndolos todos los pinches marbles. Pero eso no es un profesional. No, no, no. Ahí no sientes. Y es más caliente que nada. ¿Qué sentís cuando yo lo besé? Sí, tiempo. Ay, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. ¿Qué sentís cuando yo lo besé? Ey, tiempo. Ay, no. Tiempo. A mí me ha tocado estar del otro lado donde yo soy el espectador. Pero yo nunca me besuqué con nadie andando contigo y que tú me vieras. Ah, ándale, que tú lo vieras, pero que no lo vieras. Ay, me mordí un huevo. Estamos hablando de... Para que vean lo que se siente. Ya va. Me mordí. Ya quedé como la lorizondo. Un míparo. Un míparo. ¿Vas? Fue huevo estrellado, huevo revuelto. No estaba hablando de ti, no todo el mundo. No, pero estamos hablando de lo feo que se siente. Me tocó ver a una actriz que era mi novia que le tocaba darse un beso con una persona. Ah, pero ¿y vas a ir todos los días, todas sus funciones a verlo? No, todas las funciones. La primera y ya. No, la vi un chingo de veces. Chingo de veces. No, yo no puedo eso. Digo, y no es como que digas, ay, qué padre, pero también es, pues, eso chamba, ¿verdad? Ni digas, Fernando, porque le agarrabas la cámara a René. ¡No le tomes! ¡No le tomes! ¡No le tomes! También estaban de pinches cachuflas, ¿verdad? Y también tenía yo 27 años, ahorita tengo un chingo más. Ay, ¿qué tiene? Como quiera hacías eso. Por eso, pero la gente sí evoluciona. ¿A poco sí? No se queda aganchado con lo mismo. ¿Ya evolucionaste? No te estoy diciendo mejor con, yo voy a decir... Nombres. Nombres. Que la veía en la escena, es más, en esa escena se daba un beso y le agarraban las... O sea... Ay, es que no la querías nada, entonces. Es que es profesional, chingis. ¿Ya vieron que era tóxica? No, no la quería. ¿De qué sirve que des tus diplomados, tus diplomados profesionales? Son de actuación, no son... Actuación, no. Como quiera para enseñar a hablar a la gente. Tienes que, o sea... No, no. A ver, tú aceptarías... Eso fue, Fernando Luceno, presenta. Tú aceptarías que tu novia se estuviera besuqueando con alguien. Si es profesionalmente hablando, sí. Porque tú te quieres besuquear con Carelli y te quieres besuquear con la otra, la... ¿Cómo se llama? La que tuviste en el programa. Y tú piensas que yo quiero con todo el mundo. Sí, sí quieres. Yo sé, simplemente, si el productor me dice a mí, hace esto, hay que hacerlo. Bueno, está bien. ¿Qué hace esta cosa, cosa? Hace esta cosa. Porque es profesional. O sea, hay muchos... Mira, ven, ahorita te explico. Hay muchos, ¿cómo se llama? Hay muchos matrimonios. Por ejemplo, acuérdate de Humberto Zurita y Christian Bach en Paz Descanses. Todo lo que hacía. Ella, güey. Y... No, los dos. Los dos. Tocaba ser protagonistas con otros. Y fue una pareja ejemplo para muchos. No, no. A mí no me parecen esas ideas. Alejandro Camacho y Rebeca Jones. No me parecen esas ideas tan libertinas. No es que no son libertinas. No me parece eso. O sea, es una chamba. A mí no me gusta eso. No, chévis. No sé si... No, no me gusta, de verdad. Esa situación como que se está viviendo, hombre. O sea... Bueno, cerrando, por eso está sola. Y... Pobrecito que no sabe. Dile. Dile. Ya viene Bill Diesel. ¿Quién? Bill Diesel, el de la joven. Bueno, total. El vato que está que está allá de la joven. Bill Diesel, ¿cómo se llama? Bueno, no digas. No le voy a decir por qué va a empezar con toxicidad. Bueno, total. A resumidas cuentas. ¿Cuántos años llevas? Acuérdense que era... Está chida la mona. Pues es que te salió el contexto. Están tan viejitos. A ver, espérate. Todo era porque había salido eso. Estábamos empezando con eso. Y te rompiste y te metiste en toxicidad. Tóxica. ¿Me vale que eso? Al otro va a traer a los dos carnales. Está chida la mona. Está chida la mona. Estaba yo conduciendo un programa que se llamaba Que Noche Intensa. Estaba haciendo un certamen o un reality que se llamaba Miss Televisa. Miss Televisa. Estaban todas vestidas con su vestido de gala, vestido de noche. Y estaba preguntándoles a cada una de ellas. Después llegó Linda, la reina. Era una de ellas. Que les preguntaba quién era su rival a vencer. O quién pensaban que era su competencia. Y ella dijo que Maite Carranque. Claro. Y le dijo... ¿Pero por qué? Y le dijo, ¿por qué? Está chida la mona. Saludos a Linda. La vi en... Es que te lo juro que... Pasaron tantas cosas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de una anécdota de las voces bizarras. En Paz Descanse. Don Julián, el viejo Paulino. A mí me tocaba ir a ensayar a su quinta. Allá por Hualupe. Por venir a México. Por venir a México. Para allá para arriba. Para las quintas. A ensayar allá y todo. Entonces hicimos la mesera. Con el personaje de Maraco. Era la mesera. Cantaba. Y Paulino. El viejo Paulino. En Paz Descanse. Entonces le digo a Don Julián. A Don Julián. Al final. En donde dice. En eso si no quedamos. Pero. Pues con una feria. Pues nos vamos. Tote loco. Tote loco. No, no. Cáese lo seco, cabrón. Digo. No, Julián. Ahí usted va a tener que decir. Pues vámonos. Si no hay más, vámonos. Con la mesera. Ajá. Por eso. Perdón. Perdón. Tú eres así rarito. Pero. Ay, Pauline. Este. Tú eres un rarito. Por eso. Y luego que. No, no. Yo soy macho bragao. Está tan loco. Y así lo hicimos. Este. Y seguimos, seguimos. Y nada. En la anda afuera. Ya para el programa. Don Paulino. Écheme la mano. Viejo. No, no, no. No está loco. Y a todos los del grupo. Aye, convéncelo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en escena. Sí lo hizo. Porque me tenía que sacar de la mano. Y ahí fue. Yo creo que fue la única vez. Que lo vimos. Actuar. O sea, se va a actuar muy finito. Al viejo. Oye, corazón. Pero acuérdate que alguien te dijo a ti. Se cerró la tómelu. Ah, no. Ah, no. Eso fue. Eso fue. Eso fue. Con don Eliceo. En la pandemia me contratan por un evento para hacer un. Los streaming. Cuando estaban de moda los streaming. Sí. Hacer un evento en línea. Así me hiciste tú. Sí, pero tú estabas. Tú estabas moviéndolas y la chingada. Y yo nomás. Yo no hago olvido. Bueno, te voy a acomodar. Cada quien las uñas. Sí. Acomo. Me contratan para una conducción de un evento en Rancho San Marcos. Saludos a toda la raza de Rancho San Marcos. Está precioso ahí. Y yo iba a conducir el evento. Homenaje a don Eliceo. ¿Yo también las puedo agarrar o no? Sí, pero no hagas ruido. Ah, ok. Porque luego los invitados hacen así. O sea, nada más así. O sea, muévela así. Pero es que no pongas aquí tentaciones. Estabas así. Por eso, por eso, por eso. Ah, sí. Chivis. Oye, dame algo. Qué mamónsísimo. Total estaba yo conduciendo. Pasan muchos grupos, pasan horas. Y ya la raza empezó a beber un poco más. Y en la despedida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Toda la gente de Estados Unidos. No sé qué. Don Eliceo, muchas gracias por todo lo que nos ha dado en la música a través de tantos años. La voz de oro de Don Eliceo Robles. Fernando. Pero fue en el cierre. O sea, gracias, que no sé qué. Pensaron que ya estaba. Yo digo que a lo mejor pensó Don Eliceo que ya estaba fuera del aire. Totalmente. Yo creo que alguien le dijo. A veces hace que este güey... Y lo agarró de ahí. Ese día andaba yo con la que me iba a casar. Estaba ahí en el... Sí, sí, es cierto. Porque a unos sí le di anillo, a otros no. Ay, cállate, pobre, pobrecito. Nunca es tarde, ¿eh? No, oye, ese perreo murió. Ese perreo murió. No, oye, qué perro. Oye, total, este... Oye, espérate, espérate. Antes ella es viva, hijo. Oye, ¿qué le contestaste? O sea, todos nos quedamos... Obvio, nos atacamos de risa. Y se fueron ya a corte. O sea, ahí se terminó el programa. Sí, se estaba hablando. Ajá, ¿y tú qué contestaste? No, nomás le dije nada. No, no, nomás le dije nada. ¿Qué le pasa? No, no, nomás le dije nada. Claro que no. Y luego este vuelve a seguir. Ándale. ¿Qué? ¿Qué dijiste, San María Daniel? Ya son las 10 de gente regia. ¿Qué dijo? Ándale. ¿No te acuerdas, güey? ¿Qué dijo? Y dijiste, Fernando, ¿qué eres acá? Sí, ya son las 10. Cuente, no dice nada. Nosotros entendemos. Sí, a mí me tienen así nada más. Sí viviste tampoco el otro programa. ¿Cuál? O sea, a lo mejor te llevó ahí el chisme, pero no lo viste. No, yo lo vi. ¿Eso era un short? Ajá. Ah, entonces no viste el video, pues sí viste el video short. Ajá, vi el short. Te van a morder el otro. El otro. El otro. El otro, güeyito. Miquita, no te juntes con el chisme. ¿Qué se tiene un par, por favor? Oye. Pero bueno, momentos gratos, momentos bonitos y momentos también, pues, difíciles. ¿Por qué? Que digo, que se han vivido. Sí, claro. ¿Qué otra cosa? Digo, momentos difíciles. ¿Están puestos de acuerdo? No, 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 no. Yo no estoy puesto de acuerdo. No, pues aquí nadie se pone de acuerdo. Aquí uno viene con la sinceridad y hablando con el corazón en la mano. Porque se siente. Cuando una amistad es verdadera. Se ve, se siente. Fernando, está presente. Usted puede ver que ella es así normal, natural. No está drogada. No está buena. O sea, no sé si a su mamá se le cayó de chiquita. Jamás me he drogado ni nada. Así soy yo natural. No, yo no estoy diciendo que te droguen. Además, estoy diciendo que la gente vea que así eres tú, normal. Bueno, miren. ¿Cuándo se nos hemos puesto de acuerdo? La muerte del personaje de Petra. Exactamente. Que en la práctica era compañera de trabajo y en la teoría era la esposa de Chilinfla. Exactamente. Pero la gente les mandaba. Pésame, claro. No, no, no. Regalos que pensaban que se habían casado. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Cuando se hizo la despedida y todo. ¿Esa la contamos la vez pasada o no? Sí, pues parte parte de esa de esa fiesta, pues fue en la casa de Manuel de la O, en la quinta, en la quinta de Manuel de la O fue el padrino, misada fue la madrina que yo, de hecho, yo les decía a la producción, eh, compadre, pues digo, no se vaya a enojar, mi vieja, porque está más chida esta boda que la que yo tuve, porque entramos en Calandria, estamos en Calandria con caballos de casa de Pedro Domecco. La misma cantidad de padrinos y te lo digas. ¿Haz de cuenta? Ay, yo quiero tener una boda ficticia. ¿Eh? Quisiera tener una boda así ficticia. Sí, espérame, ahorita estamos en mi momento. Total, oye, la alberca con velas flotadas y grupo y la, no, todo, todo muy bonito. Y bueno, y también como te digo, la, la, el desprendimiento de, de, de los personajes, que hubo mucha gente que le molestó, otra gente le gustó y otra gente. ¿Pero por qué le molestó? Y sigue tirando hasta la fecha. ¿Pero por qué le molestó? De que yo fuera a, que el personaje fuera hasta el féretro a despedirse de, 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 de Petra. Eso es lo más maravilloso, cuéntanos eso. O sea, bueno, es que fue un personaje, ese yo no, no, fue, digo, fue una idea de Gil Briones, su esposo. Su esposo. Y, 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 y yo, y él dijo, ¿sabes qué? A eso le hubiera gustado a Carmen, porque ella tenía una disciplina de teatro muy bonita y la disciplina de teatro es muy, mucho, muy diferente. Y a mí me impresionaba su manera de llorar. Yo te quiero preguntar, o sea, en todo lo que has hecho, ¿sí te cuesta trabajo llorar o no? Pues es cuando, cuando ya lo haces como, como técnica, ya sale mucho más fácil. Ah, ella lo hacía muy bien. Sí, sí, ella era una, una, una gran actriz. Entonces te digo, eso, esos momentos, pues sí está, están difíciles. Y luego se fue Paquito, luego se fue el que imitaba a Luis Miguel, digo a Luis Miguel, a Juan Gabriel, este. Ah, Javier Miranda. Javier Miranda, vos se imagina. Este, el chef. Marcos. Que tenía un tatuaje de puras hormigas que se iban metiendo al ombligo. Marcos. O sea, sí. ¿Y cómo le dices ahí? Ahí está, ahí está. Y cuando Fernando dijo, ¿por qué le andabas viendo ahí en el ombligo? Ahí va. Y, 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 y. Miren, le pueden preguntar al Mita, la de maquillaje. ¿De dónde vendían las hormigas? ¿De los gumbaros? De, no, fíjate. Él se metía y como era europeo, él hace cuenta que se encueraba. No, y, y tenía sus pelambres porque los europeos tenían pelambres. Y luego yo estaba así y me estaban maquillando y luego le digo, ¿y esas hormigas qué? No, eso lo que pasa es que yo me asoleo, me asoleo. ¿Eres español o sin pisar? ¿Veis? Yo me asoleo en el patio de la casa. Joder, tío, coño. Y él así se asoleaba en cueros. Así, pues dicen mucho coño los españoles. ¿Coño? Ustedes no, claro. ¿Los españoles? ¡Claro! Pues coño, tío, vale, vale. Yo lo único que he llegado es al Parque España. Pero bueno, del mero España. Del mero España. Total, este, digo, hay caso. Pues él también se fue, él también falleció porque él tomó un avión. Un parapente. No, tomó un avión de una distancia corta de Europa, de España a otro lugar, muy cortito, y el avión se desplomó. Y él falleció. Así se hacen los chismes. Así no fue, te estoy diciendo que fue un parapente. Él volaba. Sí, él volaba ultraligeros. Ajá. Él. Y parapente se llama así, ¿no? Porque era. Muy extremo. Le gustaba el deporte extremo. Exactamente. Y en una de esas, él. Pero no fue un avión que, así se hacen los chismes, ¿ves? Pues así es. El del avión, hija, fue Pedro Infante. Porque toda la carga se vino para adelante y cayó en Yucatán, en Mérida. Pero eso dijeron. Lo reconocieron por la placa de platino que traía y su esclava que traía. Pero Pedro Infante no ha muerto. Ah, sí. Vive en el corazón de todos los mexicanos. Vive en el corazón de todos nosotros, pero después decían que era Antonio Pedro. Y digo, eso es otro Pedro, pero. Uno que cantaba. ¿Eh? Decían que era uno que cantaba, que ya estaba grande. Sí. Que era él que había inventado su muerte. O sea, hay muchas teorías. Pues hay muchas teorías, hombre. Pero bueno, en fin. Total, no venimos a hablar de Pedro Infante para descanso de mi padre. Para descanso. ¿Qué más, qué más? Tus padrinos. Ah. Mis padrinos. Mis papás. Padrinos de bautizo del señor Chilinfels. Yo, mi teoría es que Feli quería tener jale y dijo, a ver, te voy a comprar. Para tener jale con el fondo. No, es que te voy a decir algo. Antes todos eran compadres. Sí, es cierto. Todos eran compadres. A veces unos eran de cariño, pero otros eran de verdad. Sí, compadre, nos seguimos haciendo ahorita todos. Y te voy a decir algo, fíjate. Cosa que mi padrino sí me llevaba regalos en Navidad. Sí, es lo que te iba a decir, que ellos sí te daban y tú y yo no. Y luego, este, un, y me dio pa' la boda, me dio un cheque de Van País, creo era el cheque. No, Van Crecer. Van Crecer, Van Crecer. Me dio un cheque. Él y Pipo. Te lo juro que yo los quería guardar, pero sí estaba tan jodido en aquel entonces. Hasta la fecha, hasta la fecha, que los quería haber guardado, en serio. Porque... Una fotocopia, güey. Te lo juro que sí, porque era algo chido. Me acuerdo cuando un poco Pipo le iba a decir... Era Banco del Atlántico. Atlántico, sí, era como una A, ¿no? Era como un triangulito así raro. Sí. Banco del Atlántico, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo... Con un océano de posibilidades. Qué bonito cantas. Sí, cómo no. O te acuerdas, o la de... La de Serfín, ¿cómo era? Qué bonito. Sí, ¿qué pasa? Ese era el señor Alcocer, Víctor Alcocer. ¿Así vas a estar? Nunca pensaste en ser cantante, di la verdad. ¿Así vas a estar? Di la verdad. Nunca pensaste en ser cantante. Te voy a ser sincero. Fernando Lozano, no canta, pero encanta. Hombre, todavía tiene sus orgasmos chiles aquí reprimidos. Bueno, total... Oye, ahorita me puse el chile. No, 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 no. Oigan, no, qué atrevidos son los dos. Sí, atrevidos. Se cuentan todos ustedes, digan la verdad. No, claro que no. Tú le contabas cosas privadas de mí. Ese señor es un caballero. Siento que sí sabes cosas. No, no, una vez me hice un video, pero le dije, no, no hagas eso. No borres en mi mente lo que te chile. Cuenta el sueño tú. Yo tuve un sueño. Tuve un sueño yo y que siempre quise ser el conductor principal de Gente Regia, pero pues ese sueño nunca se me hizo. No se cumplió. Nunca se cumplió. ¿Cómo te sentiste ahora que regresó al programa? Ah, sí, cuenta eso. Fíjate que chido, pero es que ya es un mundo diferente el que estamos viviendo. Pero yo sigo siendo chida. Está chida la mona. Sí, 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 está chida la mona, pero no sé. O sea, yo pienso que como que ya, ya, ya es diferente. Pero yo te siento igual. De puñetón. No te creas. Hazme favor y despacio de no decir eso delante de la gente. Oye, la verdad, un sueño como que siento que no fue ese sueño el que dijiste. No, sí, ese fue. No, lo que yo te estoy diciendo es de que. ¿Qué? De que ya es diferente, neta, Fernando. ¿Por qué es diferente? Porque es diferente porque antes en realidad es que la madreada estaba muy pesada y en la actualidad y eres muchas, ¿cómo se dice? Susceptibilidad. Exactamente. Cierto. Porque, por ejemplo, imagínate cómo nosotros, cómo nos comportábamos con chivis. En la actualidad es, viene la compañía protectora de mujeres. A ver si que de animales y de perras. ¿Qué ibas a decir? No, no, no. Oye, sí soy perra, pero. Pero, o sea, vienen por, pero. Sí, sí, sí te entiendo. Es lo que te digo. Yo he cambiado. Ella no puede madrear como el gusto y la risa de locura que nos daba de llorar por las madreadas que hacíamos. Exactamente. Porque ahora es políticamente incorrecto. Así es. Incorrecto. Exactamente. Cuando antes lo que hacíamos cuando nos juntábamos, porque en realidad digo, no nos juntábamos tan seguido, pero si de repente nos juntábamos y esas madreadas que salían en esas reuniones, las llevábamos a la televisión. Ahora sí que como dicen ahora. Sin el contexto, la gente no tenía el contexto, pero gustaba. O sea, como por ejemplo, tú dime qué contexto tiene Clínica Santa María. Para la gente no, pero nosotros sabemos la historia de cómo surgió Clínica Santa María. Justo un chorro. Ahora en la actualidad, tú crees que vayamos a hacer Clínica Santa María en la actualidad que no tiene nada de malo. Siento yo, pero ahorita hay unos cánones. Ay, qué perro. No sabes lo que estás diciendo. Es que él busca palabras y luego las mete donde se le dé la gana. Yo siempre. Pero total. No, es que ahorita hay unos filtros que la gente. Hay unos cánones que la gente te censura. En tu caso, televisión, redes, bares o shows. Ajá. Lo que antes decíamos, porque si nos vamos hace 15, 20 años que arrancó Gente Regia, hacíamos unos albures y unos dobles sentidos. Muy pesados para tele. Y una madreda muy pesada que ahorita, viéndolo a perspectiva, decíamos, estaba bien pasado. En ese momento para nosotros era muy normal decirlo. A lo mejor estábamos un poquito arriba del tono. Tú te has tenido que adaptar a esa parte. Ajá. Pero en el bar, cuando tiras una madreda así, es diferente la reacción a como reacciona la tele y las redes. Exactamente. Es completamente diferente. Y en serio que la gozas más porque la puedes decir un poquito más, más abierta. Si me explico. Porque ahora lo que nosotros hacíamos era un doble sentido. A lo mejor a veces dice la gente, pues sería muy directo. No, señor. Era un doble sentido. Pero cosa que me cae y que fíjate que no lo he dicho en ningún lado. Lo voy a decir. Ah, gracias por la primicia. Ponle para hacerlo un short. Ay, ves que sí es mamón. Ves que sí es mamón. No, el señor. No, sí es mamón. El señor le faltó creencia. No. Ves que sí. Porque quiso. Bueno, pues todo por salir se cae. Total. Mira, mira. Y ahí anda soñando. Total. No es lo duro. Los tres mosqueteros que 20 centímetros más abajo. Exactamente. Así van a estar para irme. Sí. Que te vaya bien. Ándale. Total. Y hasta se me olvidó. Ah, lo que iba a decir. Es que es en serio. Cosa que me cae a mí muy mal. Es que sea que nuestras compañeras, con todo el debido respeto que me merecen, yo hago un comentario y voltean y digan qué grosero. Ay, yo jamás he dicho eso. No estoy diciendo que tú. Soy la única que te festeja tus chistes. Permíteme. Yo, o sea, no qué grosero. Permíteme. ¿Grosero por qué? ¿Grosera tú que me entendiste? Tú, tú, tú sigue en lo tuyo o ríete y ya. Punto. Hasta ahí. ¿A ti te han dicho así alguna vez de que? Ay, qué grosero. Ah, bueno, con lo del chaquetón hubo todo tipo de comentarios. Sí, pero, pero, pero. Y si analizas qué dije yo, yo no dije nada. No dijiste absolutamente nada. Y con la del anillo tampoco dije nada. ¿Cuál exactamente? Estaba Chilinflas en su casa por la pandemia. No pandemia, pues los adultos mayores nos guardaban. La gente mayor, las torres no estaban guardadas. Yo estoy con Lore y tenemos una dinámica. Eso fue hace tres años. Apenas se va a casar Lore. Apenas, dígate que sí. Estabas haciendo, te vas a hacer el wedding planner. Y entonces sacaba madreadas este güey de que el vestido y sacaba opciones bien ridículas de vestidos. Y la de pastel y puras madreadas. Sí, sí, sí. Puras madreadas. Este güey está en su casa y le digo yo una frase de las motivacionales para la boda. Y dice Lore, cada vez me desmotivan más. Siento el anillo cada vez más grande. Ella se refería a que por la tensión y todo estaba más delgada y se le estaba aflojando. Y yo le dije, pues es normal. Aunado a eso yo le digo, Lore, tranquila, si la capa de ozono no se queja. Tú dime en dónde, o sea, hasta ya se está riendo el alejado. El alejado. ¿Me entiendes? O sea, es lo que te digo. Pero ¿por qué siempre me rematan a veces con? Ay, qué grosero. No, hombre, en serio que ahí sí me mandan mucho a la fregada. O cuando no se patiñen. O cuando, una es esa, o cuando avientas un chiste que aunque ya te lo sepas, pero estamos en televisión. ¿Por qué? Te tienes que reír, te tienes que reír aunque esté muy bola. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Yo ya tengo ya practicado. Te voy a decir por qué, porque después viene Raza de México y vienen a contar el chiste que a lo mejor tú ya contaste y todo el mundo. Ay, sí, es cierto, qué gordo que hay eso. Exactamente. Sí, es cierto. Tiene toda la razón. Lo quería decir, lo traía aquí en la ponte. Qué bueno, porque se veía que lo traías como muy atorado. No, ella era un poco que me volví a la perra esta que anda aquí. No, no, no. Y aparte es una exclusiva. Es que es en serio, digo, estamos con el contexto de lo que estamos hablando, de que ahorita te digo, ha cambiado la televisión. Inclusive ya también las redes ya también ciertas palabras no pueden decir. Por ejemplo, ahorita cuando dije la palabra, la regué, hay que ponerle ahí algo, pero porque ahora también ya te tienes que cuidar de ciertas palabras. Y que eso lo detecta automáticamente el algoritmo y la inteligencia artificial. Y ahora no solamente es que le pongas el VIP, sino que también le tienes que cambiar la boca, porque muchas veces lee lo que estás diciendo. Porque no sé qué hablaramos así. O sea, como Ben Chilco. O sea, por ejemplo. ¿Qué dijiste? ¿Qué están diciendo? ¿Ya perdió? ¿Por qué? Porque abrió toda la boca. Está con madresa. No entiendo nada de lo que están hablando. ¿Cómo ida por tu cargador? Bueno, y luego. ¿Qué? Esa fue una madre. ¿Me están madreando a mí? No, no, no. ¿A quién? ¿A una ex tuya? No, no, tampoco. ¿Qué? No, fue una historia de un programa que después nos fuimos a cenar al al. Al al. Ay, oigan, es que nos íbamos a cenar cuando terminaba que noche intensa. Tú no ibas. Claro. Yo alcanza. Tú estabas en los miércolitos. Tú estabas en los miércolitos con tus amigas. Yo alcancé a ir con el compirri, este, y ya, era bien tarde. O sea, el compirri te llevaba para que pagaras. Claro que no. Y ese es un guapo. Que, que ese día había una amiga. Ah. Ah, ya tú eres el tóxico. Había una amiga ese día. Y. Una nalga tuya. Te dije. ¿Cómo, cómo va a platicar él con su nalga? ¿Qué le puedes decir? O algo. Pues no. Una amiga que estaba en el programa. Y que fue a cenar. Y. Ese había sido en un antro, ¿no? Sí. En los rieles. En los rieles. En los rieles. Y entonces. La revolución. Se habían tomado todos unos whisky. Yo no, porque estaba trabajando. Qué falso. En serio. Se oye tan falso eso. Tan falso. Mi amiga. En serio. Ay, una amiga. Ah, que la chica. No vamos a platicar nada. Lo que no es de tu daño. No es de tu caño. ¿Cómo sé que no era de mi año? Lo que no es de tu caño. ¿Cómo sé que no era de mi año? O sea, ahí lo veían varios amigos míos en los rieles. De venta. Varios amigos te llegaron a ver el riel. Yo. Ok. Ok. Yo. Yo empecé a ir a rieles hasta después de que terminamos. No, no, no. Pero bueno. En eso estábamos. Estábamos en la otra. ¿Qué pasó? Que estábamos en la cena. Mi amiga estaba muy risueña. Naca. A la chica. Nacísima. ¿Por qué? No. Estaba peda. Estaba buena. Estaba buena la cena. Y este cuesta. Hasta carne la dejó comer. Imagínate tú. Hasta carne le dijo. Y carne Kobe. Sí. Hasta carne. Porque el señor tiene carne Kobe. ¿Cómo es Kobe? De ocho mil quinientos el kilo. El gran magia. Dígite mi vida. No sabes que es carne Kobe. No, no, sí. Dígite. Ahí le dio carne Kobe. No estás diciendo naco, no estás diciendo tóxicos y no sabes que es una carne Kobe. Ella no es. Es la carne más cara del mundo. Actualmente hay un restaurante aquí en Monterrey que simplemente un taquito te cuesta ochocientos pesos. Ahí la llevaste. Ochocientos cincuenta. Ochocientos cincuenta pesos. Pues no, viste que estábamos en el Alfonatuncio. Ok, ok. Yo pensé que el taco de ochocientos. Dije, ¿cómo? No, este nunca se ha aventado un taco de ochocientos. Sí, comara. ¿Y luego? Estaba muy risueña. Ah. Y entonces. Qué padre. Qué padre. Hombre, me siento que cuido doña Florinda y el maestro Longaniza. ¿Por qué se enoja si fue así? No, porque pudo haber sido en mi tiempo. Te estamos diciendo que no. Bueno, independientemente, si fue en tu tiempo. Oye, ¿a qué? Como quiera, es mi momento de reclamar. Pero ya pasó, chingis. Ya no estabas. Ah, bueno. O sea, ya pasó, ya. Ya lo tuyo, ya, ya. Ya. Bueno, ¿y luego? Que te lo pregunten en todas las entrevistas. No, pero sí. Ay, sí. Ya llevas y le dices. Siento como que tengo un sello en la nalga que dice como una chiva, una vaca. No, eso fue una pellizcada que te dice en el bocho porque está bien chaparrito. Ay, perdón. No, siento como que una, como una chiva sí que tengo en la nalga porque recta también me dice. Esa camisa, esa camisa que traes de seguro es de Fernando Lozano. Entonces eso es como una. Pues ni modo. O sea. ¿Sientes que tú tienes un sello? Sí. ¿De qué? ¿De qué forma? Sí, así como una FL. ¿Qué significa? Esa es la NFL y controlla el estadio, si cabe. Y controlla el equipo, los borregos. Ay, no, digas eso porque se trauma. No digas los borregos. El estadio azteca completo. No pueden mencionar los borregos. Borregos chivas. Controlla y Michael Jackson lleno. Bueno, y luego, la mona esa. Ah, pues. Te digo, de veras, qué asco. Todas, con todo Monterrey has andado. Ay, ay. Con todo Monterrey, señor Fernando. ¿Andó contigo? Sí. No. Trabajando. Pero trabajando. O sea, trabajando. ¿De dónde salió eso? Que entonces la muchacha estaba cenando y jajaja. Y a ustedes decían, no te ríos. Que falta de respeto, en serio. ¿Y pasó eso? ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí, él. O sea, que sí le faltó el respeto a la muchacha. No, no. Él dijo, con todo respeto, ahí le va todo esto. El compirri me daba permiso los jueves, si estaba muy tarde el programa. Esa es cosa que yo no entiendo. Si yo también estaba ahí, ¿por qué yo al día siguiente estaba temprano? Porque el compirri se quedó como 20 días en su casa, aquí en esta casa. Hombre, se quedó y llegó mi hermosa tusita. Ah, no. Llegó, ¿verdad? Así se hacen los bichitos. Y Chela le dijo, hay un hombre, señora, hay un hombre. Así me lo contó el compirri, que él bajó. Tiempo. Él se bajó con Fernando. Ahí va. Resulta que una vez mi compi, lo corren de su casa, se enojó con la señora. ¿Por qué? Ya salieron todos los ventañados. No sé, pero me dice el compi, eh, compi, me peleé con la señora, no puedo quedar ahí en su casa. Le digo, sí, compi, tengo el estudio, el sofá cama, ahí te quedas. Eh, Chela, que le mando un saludo a Chela a toda su familia, porque me ve la familia de Chela, viene o venía en ese entonces lunes, miércoles y viernes. Eso fue un lunes en la tarde que el compi me dice eso. Se queda el compi esa noche, el martes también se queda. Digo, yo me iba a gente regia temprano y él llegaba más tarde. O sea, ni siquiera lo veía aquí en la casa. El miércoles yo salgo de mi casa para gente regia y el compi baja a hacerse un café y bajó en chones. Yo no estaba. Baja y está Chela trapeando. Chela, ¿qué culpa tiene? Y ve a un güey en calzones y dice... Muy lejos, por cierto. Están bien ruidos. Ay, compi, en serio, no les hagas caso. Y sellados. Y dice... Dice el compi... ¿Alguna vez tenía que perder el güerito? Ah, bueno. A seguir, Chela le embarca a mi madrina. Ah, dale, sí. Dijo, oiga, anda un indigente que adentro. Se metió. Se metió a alguien aquí en la casa. Se metió a alguien en la casa. ¿Por qué son así en serio? ¿Quién? Es nuestro jefe, nuestro director. El suyo. El mío es mi amigo. Sí, pero este por eso... Y usted es su jefe. El mío es mi amigo, mi espíritu. Bueno, nosotros no podemos hablar de él de esa manera. Yo no hablé de él. Tiempo, tiempo. Blanco. ¿Ya te pagan? No estés diciendo esas cosas privadas. Si no te pagan, no es tu jefe. Mira. ¿Cómo está diciendo esas cosas tan privadas? Es que esto ya es la modernidad, Chivinita. Aquí ya no son personajes, es la vida real. Sí, es la vida real. Es más, despíntate la chica. O sea, olvídate. Mira, acabé sin un huevo de esta entrevista. Y tú acabaste con una lambida. ¿Qué te dio el perro? Es lesbiana tu perra. Es perrita, es niña. Es niña, Nikita. Ah, Nikita. Qué bonita está Nikita. Vamos a presentar a Nikita porque es la cosa que yo te iba a decir. Ah, ya la conocen. Pero en serio, la verdad que mi compadre se ve súper varonil con esa perrita en un lado. Súper. Sí, sí, te ves súper varonil, en serio. Yo sé que Dani lo quería decir, pero por eso está riendo el perro. Pero se ve súper varonil porque imagínate así que vaya al oxo. Ay, sí. Me das un mejor like. Mira, ahí te va. Suaves, duras. ¿Por qué de rojos? No. No, likes. Ahí te va. Estoy tan seguro de mi sexualidad que puedo traer una mochila rosa, que es la mochila donde viajan Nikita. Ay, qué bonita. Sí te vi. Si yo fuera una raza de perra, sería eso. No, chiquita. Claro que sí. Más como tenia. No, sí, es como un pomerano. No, no, pomerano. No, no, como un pastor inglés, de esos peludotes. Pero yo no tengo pelos. Yo no tengo pelos. Bueno, entonces serías un cholo espincle. Yo serías un cholo espincle. Porque, mira, estoy más lampiño que Maru. El pedo es que se lleva. Bueno, ¿tú cuál serías? Nos van a chingar a nosotros. ¿Cuál serías? Yo no, yo no sería perro. ¿Qué serías? Mira, yo estoy más lampiño que Maru. No tiene nada de pelos. Maru, bien lampiño. Mira. Bueno, me imagino. ¿Cómo se llama lampiño que Maru? Me imagino. ¿Cómo sabe? Me imagino, me imagino. ¿Cómo que te imaginas, güey? ¿Tienes pensamientos de Maru? Ah, la vez pasada. Te voy a decir algo. Maru y yo, y todos nosotros nos conocimos desde niños. ¿Alguna vez nos bañamos todos en canicas? Éramos niños, éramos niños. O sea, ¿tú crees que mi madre en algún día? Pues bañense todos juntos. Y ya, no pasaba nada. O sea, es que Chivistua eres muy borbosa, eres muy cochina. Yo no con nadie me he bañado. Me da tristeza ser tu compañero, porque que tengas esos pensamientos. Éramos niños inocentes, nos podíamos ver en cañiquitas todos. No. Y no pasaba nada. No, no, no. Yo no me he bañado. Malo que ahorita dijeras tú, Fernando, Maru y Chilinfa se bañan juntos. Yo saca de este cabrón, ¿para qué lo quiero ir ahí? Yo, y me salía yo, porque hay que respetar a mi mamá. Hay que respetarla, yo también me salía y dije, déjenla que se talle a su velocidad. ¿Cómo le puede decir eso a tu hermana? Ahí te va. En serio, ¿qué me espera a mí? Todo lo que se cuentan. Mira, Fernando, lo que sí tiene es que él apoya mucho a la mujer. ¿En dónde? Aquí en la mesa. Es que sí te patiño. Yo te patiño. Nadie te hubiera patiñado. Sí me patiño, pero a veces sí le tiras para el monte. No, pero no lo hago adrede. A veces. Resulta que en el show tenemos una sección de los payachines, donde nos tiramos madreada de las hermanas, que es parte del show. Tuvimos un evento en... Déjame contar, Silvia. Quiero hacer pipí. Faltan seis minutos. Ven, ven, porque se me hace que con esa me hace y llena la presa la boca. Y el cañón de su vida. Entonces tenemos show en Zagarza Nicolás para Pati. La verdad es que le mandamos un abrazo. Y ese día iba a ir mi hermana Maru y mi cuñado Alejandro. No le aviso a este hoy que van a ir. Y cuando estamos en el escenario, ¿cómo le dicen a tu hermana? Y yo le digo, ¿a cuál de las dos? Yo me quedé y dije, ¿por qué me pregunta cuál de las dos? Ay, digan, como si yo hubiera pagado el show. ¿Cuál de las dos? Y este vato nos va a prostigar. ¡A Maru! A ver, pues dilo, ahí está. ¿Cómo le dicen? Ahí está mi cuñado y mi hermana. Y este vato culísimo. Que se para. Maru, ¿qué pasó? ¿Y qué dijiste? Julián Garza este. ¿Pero seguiste o te cucú? Yo soy un profesional. ¿A poco? ¿Dijiste? Ahí nos despedimos y dijimos, hasta la próxima. Bueno, nos cortaron. Oye, ¿alguna vez se han enojado ustedes? Así como si quedan en podcast. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Esto será después de la pausa. Ay, quiero hacer pipí. Bueno, ya está hecha. No quieres que digamos que... Arrojarla en el baño. Nosotros no quieres que digamos que ibas a zurrar en gente rejera. No digas eso, en serio. Les quiero recomendar que visiten la Matea Arcantojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos. El mejor pan de elote que he probado. Y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes. Te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. La Matea Arcantojería. Que groseros son, en serio. Ya ves, y dijo que no iba a decir nunca eso. Que groseros son. Pero bueno, en fin. ¿Cuántos secretos le sabes a Fernando? No, fíjate que ninguno. No, no, no. ¿Desde cuándo son amigos? No, nos preguntaste que si nos hemos enojado. Sí. Ah, sí. Sí nos enojamos. Bueno. Pero ese sí estuvo, no sé si tú te acuerdas o todavía estabas en el programa, no sé si ya te habían corrido en aquel entonces. No me corrieron nunca. Jamás me corrieron. Pues ahí estuvieron. Te digo por qué me fui. ¿Por qué? Ah, el señor era director de Televisa. Ahora es la que yo contrato y descontrato gente. Mira, estaba, estaba, estaban, ay, ¿cómo se llamaba el de extracto? No, extracto de manzana, no. Calcio de coral. Calcio de coral. Calcio de coral. Él estaba haciendo. Y si tú te acuerdas, el punto de reunión de nosotros era la cocina. Por supuesto. Porque ahí siempre estábamos, pues echando cotorreo o ideando que seguía o, o, o ustedes memorizando las menciones. Porque cabe resaltar que antes no había, no había. Pronter. Pronter. Y parecían locos todos, porque todos salían afuera y allá. Él así está. Él así es. Y entonces, este, pues ahí está la sección de Fernando. Él estaba hablando. Entonces yo estaba dándole la espalda a él, en la cocina. Y todos estaban haciendo mucho ruido. Y yo llegué ahí a, a calmaré. Cálmense porque este vato. Sí. Se va a ceñir. Sí. Se va a enojar. Acuérdense que el vato es el mamón. Era, era. Un cafecito que. Exactamente. Un cafecito que. ¿Cómo es eso? Esa era frase de mi parido. Total. ¡Ese es mi Rómulo! ¡Ese es mi Rómulo! ¡Ese es mi Rómulo! Este, yo llego a decirles, bájenle porque no sé qué. Entonces, este voltea y la. Yo estaba ya escuchando el murmullo. Está bien, cabrón, porque lo traes de memoria. Tienes que quedar bien con el cliente. Empiezas, te empiezas a distraer hasta que llegan momentos en que te cagas. Se sale del aire. Porque estaba la toma protegida. Estaban las tomas de apoyo a los botecitos. Se sale del aire siguiendo hablando. Que no sé qué, porque, cabrón. Me dio un zape por atrás. Yo no lo veo venir y me dio un zape, pero bien dado. No, se me hace que tú ya no estabas. Un paz. Me dio un madrazo con ganas. Yo volteo y le digo, ¿qué tienes, pendejo? O sea, estaba tapando el micrófono y siguiendo el comercial rodando. Yo sí, yo estoy diciendo que se callen. Ya ven, porque el madrazo me lo dieron a mí. Y ya se alejó para allá. No, me no vales madre. Al aire. O sea, que ya después vino, me pidió perdón. Disculpa. Sí, tú chingas. En aquel entonces andaba con otra persona. No voy a emitir nombres por respeto a las personas. A las señoras son casadas. A las... No a las que están solas. Toda la vida. Y le dije... Ah, eres tú. Y yo le dije a esa persona, oye, este vato se la bañó. Y ya fue de la manera de que... Te descendió ella. No, pero fíjate que como quiera también... Pues son gajes del oficio. Pero, pero me... ¿Sí te acuerdas de esa, no? Oye, lo podías haber demandado. Y serías millonario. No, en ese entonces era muy normal. Yo lo hubiera demandado por el beso. ¿Qué beso? No se les va a contestar. Es una gente de cento. Ah, de centones. ¿Cuál beso de Famsa, cabrón? ¿Qué pasó ahí? Ese beso de Famsa estuvo bien canijo. Pues perdió una lana, perdió una lana. Resulta que me contratan de Famsa Moda. Para hacer imagen de Famsa Moda. Mi chamba era grabar una vez por semana, una vez cada 10, 15 días. Me arreglo de una iguala mensual mayor que lo que ganaba en el canal. Entonces dije, puta, con esto... ¿Ya la hicimos? Ya la hice porque voy a dobletear mi sueldo y va a estar con madre. Traíamos la moda en ese entonces de hacer bolitas. ¿Te acuerdas? Que terminaba un chiste, no sé qué, y alguien se caía y luego... Gil me cubría a mí. O sea, siempre cayó yo primero y Gil caía arriba de mí. Y te cubría. Y me cubría y por tu voz caía. ¿Era luchador? Había sido luchador. Exactamente. Y total, en una de esas bolitas quedamos a este güey aquí y a este pendejo me hace... Y me da un beso en la boca. En la boca. ¿Por qué hiciste eso? Ese no fue el problema. O sea, eso fue de madre. ¿Sientes celos? No fue en tu baño. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo besaste? Me nació. ¿Acuérdate de la canción de Juan Gabriel? Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida. Total. Me da el beso y todavía Roberto Sánchez, productor, le pone un corazón, lo pone en cámara lenta, le ponen musiquita. Y el beso. Y el beso lo repiten un chingo de veces. No te quiero dar celos, pero el señor cierra los ojos y para la trompa con aquel gusto y aquella tronadita. Es bien jodido, güey. Se cuenta más que un beso negro. A que veas. El pedo fue que se acerca, pero lógicamente cierra. Es que sus labios también fueron míos. Cierras los ojos. Repiten el beso dos o tres veces, corte A, me habla don Octavio González para descanse, que era director de mercadotecnia de FAMSA, y me dice, pues resulta que en la junta de consejo se criticó esto y ese no es el tipo de imagen que queremos para nuestra empresa. Y yo cobré un mes nada más. Y fue el beso más caro que ha pagado. El beso más caro de mi vida. Todo lo que perdí por un beso este va a vos. Pero lo importante es que seguimos juntos, campeón. Yo te rompí en mi empresa y ahora somos la pareja de diversión. Te doy tus 500 pesitos muy buenos. ¿Quién te los da, mi rey? ¿Quién te quiere, condenado? Este güey en el show dice, ahora que estás en mi empresa. En mi empresa. O sea, ¿quién lo quiere contratar? ¿Quién te ha acogido así como él? Nadie, nadie. ¿Quién te ha acogido así? Y le digo, empresa, dame utilidades, cabrón, dame... ¿Qué quieres? Fernando, siempre me agarras el momento que estamos en números rojos, carnal. Ya que esto prenda. Te estoy dando imagen y proyección. Gracias. ¿De quién fue la idea de esto, papi? ¿De este trío? No, no hemos llegado. No, o sea, de todo esto... Fernando, los han presentado. Yo le dije... Ah, tú me dijiste. Tú le dijiste. Papi, lo de hoy es... Las redes. Las redes, vamos a meternos... Te le dijiste a esa pendeja. No le dije así porque yo lo respeto y lo quiero como hermano que es. Muy bien. ¿Y tú le diste la idea? Ya, después le hablé a Dani. Dani, échale mano a este cabrón porque anda mal. ¿Me entiendes? Sí. Y ya. Arrastrando la cobija. Arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. ¿Por qué es que no se retorce a mis padrinos? Yo también en el show, dice este cabrón. Lo traigo aquí por sus queridos cositas porque ya se chingó toda la herencia. Dice, ya quiere vender la película de Pedro Infante. ¿Qué le queda? Cabrón. Y ahí la tengo, güey. Ahí está. Ahí está la película de Pedro Infante. Ahí está. Digo, eso está gracias a mí. Bueno. Si no hubiera estado bien tu vida, la vendes, perro. Ponle en Amazon para que veas cuánto te dan. ¿Otra pelea que hayan tenido? El señor tiene peleas en la colisea. ¿Por qué me cagué la otra vez? Pues porque no te aguantaste de ir al baño. No, no. No, bueno. ¿Fibra? Ay, fibra. ¿Cuál era la fibra que te tomaba? Extra fibra todos los días. ¿Guácala, extra fibra cuando la usabas? La neta estaba con madre porque... Guácala, guácala. ¿Pero por qué guácala? ¿La llegaste a oler o qué? No, sabía Jamaica, sabía Rico. No, pero... Es que él le tomaba foto al baño y me mandaba la foto. Para que viera cómo funcionaba el extra fibra. Ajá, tú y yo, bebé, ¿cómo estás? Dije, para que no te tardes en la de las 10 de la mañana que 11 que te estás cagando. Y me mandaba la foto. ¿Cuál fue de los últimos años, güey? De... En el show. Que llevé a una persona que no querías que llevara, ¿no? No, no, no. Que después que se me quitó el enojo porque te hablé para pedirte el paro que fueras con Sagar, güey. Ah. ¿Por qué se paró? Pero ¿por qué? Por la... Que ya después que no terminé la pastorela, ¿será? Ah, porque no terminaste la pastorela. Terminé la pastorela. Pues él me dejó sola en TV Azteca. Este, cuando hacíamos los realities de 10 horas, 15 horas. Y luego tú dijiste, no, ya no quiero grabar tanto. Y te fuiste y me dejaste sola. Este podcast se llama Los Reclamos de lo Sano. Reclamos de lo Sano Presenta. Y me dejaste sola. Bueno, esa me enojé con este güey porque... Fuera de cosas, tenemos una química muy chingona a la hora de jalar. No sabemos las mismas rutinas. Este güey con los ojos me dice para dónde va y le patiño para que remate o viceversa. Soy su guía. Ah, su papá. No, su guía. Y este cabrón se va y me abandona la pastorela. Para que veas lo que se siente, perro. Para que veas lo que se siente. O sea, ya lo hago. Así éramos. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Imagínate que empecé los realities en TV Azteca porque los empecé. Luego llegó el señor. O sea, Pedro Torres se quedó un pendejo a la hora de la señorita. Es la verdad. Exactamente. El primer reality fue conmigo y luego el señor estaba triunfando. Cobraba doble porque era una exclusividad allá, así, ¿no? Claro. Y acá... De hecho, The Press is Right, ella lo inventó. Silvia Higareda se me queda pendeja. No, sí, ya me queda claro. Bueno, entonces, cuando empezamos los realities ahí, el señor hicimos salto mortal. Tiempo, tiempo, tiempo. Eso fue que yo entré a Azteca en 2010. O sea, en 2010 a México y 2011 estuve acá. Ya habíamos hecho todos los realities en Televisa, pero ella creó los realities. Ah, no, en Azteca no había ningún reality. Ella fue la que nació. No había. Era, qué gran talento, que fue el primero que hice yo. Y luego Zapatey, salto mortal, galanes de novela. Ella, en Azteca, sacó la academia, chivis. Sí. Sí, chivis sacó la academia. Y cuando hicimos uno de concursos, el señor teníamos que... Masterchef, nada, nada, nada. Sí, el señor dijo... Ah, ¿por qué tengo que fumar? Tengo que fumar. Y hacíamos las juntas con 20, 25 personas y él, algo que tengan que decir, nos decían, en España había nacido el reality de salto mortal. Y entonces nos explicaban todo y que al final los conductores de 10 metros se tiraban un clavado y así terminaban. ¿Tú te has aventado un clavado de 10 metros? Sí, cobra. ¿Con quién? No, no, en la de verga. Ese salto nada más te lo aventaste conmigo, ese brinco. ¡Hombre! El de 10 metros. Ah, el del reality. El del reality. Ah, sí, el del reality. Por eso, ya no se estén viendo porque están como que confabulados. No. Bueno, entonces, este... Entonces, ¿por qué estaba diciendo? No sé. Ah, entonces grabábamos una semana completa en un día. Y el señor, ¿algo que tengan que decir? Sí, yo tengo que fumar. Tengo que fumar varias veces y tengo que tener una silla ahí, que tenga mucho colchón y tengo que tener acceso a fumar. O sea, bueno. Quiero fumar bastante. Eso del colchón es que el señor tiene almorranas y eso se respeta. No, el señor llevaba a gente reje su donita. Estás vivacitas. Estás bien jodido. Tengo una hernia de disco en la quinta lumbar. Yo sufrí eso. Que en ese momento... Tú sufrí eso porque se acalabró en plena zona. Bueno, todo le pasó. No, es que yo viví todo eso. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque íbamos al Muguerza, a que el señor lo pusieran en una cama y lo estiraran de acá y de atrás. Saludos al doctor Alcalá. Oye, y yo, como buena novia, esperaba afuera una hora a que se lo estiraran así, a que se le despegara un colchoncito. Felicidades, cabrón. Dos manos, güey. Y luego se le fregó el ojo. ¿De tondera? Se le fregó. ¿Y a quién crees que lo grabó? El ojo. ¿Con mientras lo operaba? Pásamelo, me interesa. Mira. No se me fregó el ojo. No, sí se te fregó. A ver, me operé el ojo izquierdo para no usar lentes. No se me fregó. Con el doctor Chirulingas. ¿Quién crees que lo grabó? No, el doctor. Adentro de así, mira, con esta mano, así. Toda la mano le metieron. Lo grabé y luego le ponían un extractor así con la sangre, así, y olía. A mi comparación, carne quemada. Y yo con un algodón. Algodón con alcohol para que no se me moviera la toma, así, así, grabándole el ojo, así. No se me jodió, me operé para no usar lentes. Bueno, espérate. Porque resulta. Le abren, espera, espera. Le abren y luego dicen, usa muchas gotas, usa muchas gotas. No quedó bien. Otra vez y le, te volvieron otra vez a abrir. Y yo así, desmayándome. ¿Y tú estabas viendo las gotas? Todo, todo, así, todo. Aquí, sí. Aquí me cae bien. Pues no tenía buena puntería, entonces era aquí. Así, y luego yo grabando así, con el algodón aquí de alcohol así. Y luego le ponen algo de, como Terminator. Terminator, transparente así, como robot. ¿Y qué te dijo? Hasta la vista, Chiris. No, me dijo, I'll be back. Volveré. Bueno, así, porque si no sabes inglés, I'll be back. No, y el doctor le decía, cierra esos ojos, cierra esos ojos. Espérate. Oye, salió así como Terminator, así, con unos agujeritos aquí. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Fumar. ¿Por el ojo? Por el ojo. Ay, cabrón. ¿Por qué por el ojo? No, no debía de fumar. No, pues no. Bueno, fuimos al Chiris a que cenara. Ay, Fernando. Fume, y fume, y fume, y fume por el ojo, el ojo malo. No, jugó por la boca, pero traía el parche. No debería de hacer eso. Por eso no ve bien. Por ese humo. Sí, ahora me da cuenta que no lo estés bien. Humo que le cayó en el ojo y la grabación salió muy bien, gracias a mí. No, no ves bien y estás pendejo, señor Fernando. Sí, sí está. Bastante. Y yo le grabé. Fernando, lo sabes, pendejo. Ah, la pez de eso. No sabía. Y me salió muy bien esa grabación. ¿Fueron de las únicas veces que se grabaron? No. Tiempo. Resulta que se acuerdan de los mensajitos que empezaba a mandar la gente. Ay, no, horrible que se ponía como loco por los mensajes de yo. Resulta que los mensajitos, estaba el monitor, un monitor chiquito. Pásame más datos de eso porque no me acuerdo. Atravesaba el estudio. Y empecé como a batallar para leerlo. Para leerlo. Total, voy a hacer una graduación a ópticas 2020. Lentes para ver bien en tan solo una hora. Interplaza Shopdown. Oye, qué bien dice la mención. Sin pronto ni nada. Estuvo con mucho tiempo ahí. Saludos al doctor Ruiz. Me voy y me dice, ¿tienes 1.25 de este lado? ¿Achismatismo? Eh, miopía. Miopía. Eras miopía. Miopía. Eras miopía. Eras miopía, pendejo. 1.25 es el 35. Total, se anunciaba también el doctor Rivas. Pero en ese entonces me pongo lentes. Yo muy empadrado tengo mis lentes nuevos. Llevas con tus lentecitos y tus sacos. Me voy de vacaciones una semana a Miami. Y cuando regreso, estoy ahí en Miami y veo a la señora Marzabaleta. Y la señora Zabaleta, que era asesora de todas las regionales de Televisa, me dice, qué feo se tenen esos lentes. Horribles. Quítatelos. No quiero. Y entonces digo, ¿cómo le hago para quitarme los lentes y poder seguir trabajando bien? Exactamente, si tenía vista pornográfica. No, porque era poquito, pero sí para los mensajitos chingados y estaba muy difícil. ¿Por qué cuando llega Rivas, el doctor Rivas? El doctor Rivas ya lo anunciaba yo, pero no había sido necesario. Entonces voy con el doctor Miguel Rivas Esparza. Ajá. 8-1-2-3-0-0-0-9. Exacto. Para que cualquier persona que tenga algún problema de visión. Sobre todo que nos contraten por mi pulso, porque las tomas me quedan súper bien. Ah, como que ha temblado la mano. Claro que no. Claro que no. Me opera el doctor por ese 1.25 que tenía. El 1. No se me jodió el ojo, todo lo demás. Y te voy a decir algo. Claro, esa vez Fernando a mí me dijo. ¿Qué te dijo? Porque me vio, bueno, yo uso lentes. Tú estás bien pendejo, ¿por qué no te operas? ¿Quién dijo así? Tú, acuérdate. Es que así hacen la voz. Claro que sí. Ahora resulta que yo hablo así. Mira, cuando pasó cumpleaños. No, y me dijo, ve, el doctor Rivas te la va a regalar. No fui por miedo, porque él mismo me dijo que cuando lo operaban, que huele como a chicharrón. Cuando te estás quemando. Pues es que ese es láser, güey. Y que te estén grabando, horrible. A ver, yo fui, yo llevé después a una novia que lo operaran. Ay, ¿cuál de todas? No, te voy a decir nombres. ¿Y tú la grabaste también? Y yo la grabé y no estoy jode y jode con esto. ¿Por qué no eres tan sensible? ¿Por qué? Porque no canto las cosas nada más. Pero porque los hombres sí tienen más sangre fría y sí huele mucho así como carne quemada. Es que yo siento que el umbral de dolor del hombre es muy... Mucho más bajo que el de las mujeres. Sí, de las mujeres. Ah, más bajo. Sí, de las mujeres. Yo siento, digo, mis respetos para las damas. A lo mejor lo del asco sí podemos ser un poco más asquerosos, pero... Pero yo mis respetos para la mujer en, o sea, en dar a luz o en lo que le pasan en sus días. Ay, qué bonito, tú estás hablando cosas bonitas. No, es que es en serio, es en serio. Porque casi nunca dices así. No, yo siempre le he dicho que me respeto para las damas porque ahí sí uno anda ahí con cualquier cosita. Yo siempre digo cosas bonitas. Simplemente. A la señora Lourdes siempre le digo cosas bonitas. ¿Es la señora Lourdes? Sí, es... Bueno, total. Simplemente. Señora Lourdes. Simplemente que te pegues en el dedo. Perro, gracias. Simplemente que te pegues en el dedo. ¿Qué regalo le diste a la señora Lourdes ahora que cumplió muchos años de casada? Me van a dejar hablar. ¿Puedes invitarme a otra pocas? ¿Uno donde sí te deje hablar? No, es que ya estás en el dedo. Ah, es que simplemente uno. Pégate en el dedo chiquito en el burro. Y es un dolor inmenso. Horrible. Y las mujeres, sin embargo, andan con los niños y córrele y dale y se pegan en la espinilla y se siguen dando. Son súper mujeres. Yo respeto a las mujeres, me quito el sombra. Ándele, qué bueno. Hasta que dijo algo bonito de las viejas. Yo siempre lo he dicho. Yo represento a las mujeres cuarentonas y qué bueno que lo estás diciendo. A casi todas, a las tuyendo. ¿Cuál es tuya? A las exteriores. No, es que si eres representante, ¿eres de todas o nada? No, de las de este no. ¿Por qué no? Son mujeres. ¿Por qué? Son mujeres y me dicen respeto. El derecho al respeto ajeno es la persona. No por mucho madrugar. Se amanece más temprano. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Ay, qué bonita rutina. Y en la radio un cochinero. Exacto. Y en la radio un cochinero. Qué bonito. Porque llora el niño mamá. Me iba a contar algo, pero se me olvidó. Ah, sí, ya llegas a una edad con el niño mamá. La mamá era que chiquitina. Qué buena, Raúl, me mandaste saludos a Estíbal y Ruiz. Ah, sí, iba la vi en la despedida de Lori. Ahí la vi. No, es eso de Estíbal. Ah, es otra. Sí, sí, no todo, no toda la vi. Santo de mi vida, de mi vida, de mi corazón. Yo creo que por eso no estás en ningún programa, Chisilo. Estoy en gente regia estúpido. No es gratis. En gente regia estúpido. No te arrepiento. Total. No, que fuimos al aniversario de Rommel, que cumplió 50 años. El perro rosado. Saludos a toda la familia Ruiz. Y platicamos ahí. ¿Y sabes por qué fuimos? ¿Por qué? Porque todo lo paga Roberto Ruiz. Por eso no se preocupen. Es el trago que me gusta a mí. El de gorra. Ay, como este. Ese de gorra. El de gorra. Ya lo tomes. No estoy tomando nada. Es agua minera. Sí. ¿Y luego? Total, platicamos acerca de Betín. Paz, descanse, un gran payaso. Y después un amigo, Michelle, me escribió para decirme que cómo se llamaba la canción. Le pregunto a Estiva, no sabes, te pregunto a ti. Y después me mandas. Le digo, no sé, pero tengo la rola. Ah. Me la mandé. Bueno, a mí lo que me impresionaba es que a Fernando le gustaba hacer magia. ¿Te acuerdas? Oye. ¿Qué? ¿Ya te desapareció algo? Sí, mi celular. Él hace magia. No, una vez me desapareció. Bueno, la magia es de ahora la ves. Y ahora no la ves. Y mira así, hermanos. Yo, sorprendido. Ay, a mí me hice esa magia. De veras. Ahora la ves. ¿Pero los dos parás al mismo tiempo? No, no, no. Ah, con el organismo. No. Pregúntale. Pero bueno, yo me acuerdo. Hace un rato que le estuve pegando a la magia. Sí, y yo me acuerdo que algo decías y luego, espérame, voy a hablar. Y luego hablabas y luego decías algo y me hacías magia. ¿Cómo era eso? Es un truco. ¿Todavía puedes? No, pues ni siquiera traemos cartas. ¿Verdad? Traemos cartas que son. ¿Pero cómo era? No, pues un gran mago no descubre su magia. Pero hablabas y luego me decías algo, ¿verdad? Y el mago lo hizo de nuevo. ¿Y querías ser mago? A veces yo era el mago. A veces le hablaba a un mago. Ah. Yo me acuerdo. Saludos al mago que él sabe quién es. Ah, eso estaba padre. Sí, muy bonito. Son varios recuerdos que uno guarda en su mente y en su corazón. Bueno, fíjate que Fernando tenía un duende. Una vez que nos fuimos de viaje. Yo sabía que la tenía chica. ¿Y lo? No, es una ex que yo le decía que era su duende. Ah. No, no te creas. No, me deja plantado aquí. Yo digo que no te metas en terrenos oscuros. O sea, el duende que le decías que, ay, agárrame la cabecita. Sí, no, no estés jugando, Chibi, porque esto es un programa. Pues hácelo a él. Ay, si no se lo sufría el pendejo. No. ¿Cuál es? No. Era un duendecito que tenía Fer. Ajá. Que con ese duendecito como que me conquistó. Con ese comentario me dejaron el plantón. Aquí está el duende. ¿Sí lo ves? Sí, sí lo ves. Agárrala la naricita. Ahí está. Ajále la naricita. Mira. Es de este tamaño. Ay, papá. Con ese duendecito me conquistó. Era muy ocurrente. Sí. El duendecito andaba por todo Tampico. Y luego le decía, ¿qué crees? Este duendecito es Pinocho. Mira, miente, Pinocho. Bien. Ah, también lo conociste. Sí. ¿Mierda? Sí, sí, sí. Qué bonito recuerdo. Y luego Torero también fue. Y un día fuimos a una cosa esa de Torero. Fíjate que eso es algo que la gente no sabe. Que el señor Fernando Lozano fue, ¿cómo se dice? Aficionado práctico. Fue aficionado práctico del arte taurino. Y realmente fue el único Torero sin traje de luces. Bueno, no le prendían las luces porque pues casi no tenía pilas su traje. No entiendo eso. ¿Cómo tú? ¿Qué decía, Toño? No, es que, Chivis, ¿no has visto a los toreros lo que se les ve enfrente? No. Todo va a pensar, la gente que son las pilas del traje de luces. Ah. Y de ahí se prenden. Pero el señor, pues no, eran pilas de reloj. Sin embargo, el día que yo fui. Eran pilas de, güey. El día que yo fui en torero eran pilas NTH de acumulador. Ay, tu perra, güey. Y una vez que me llevó a una, ¿se dice faena? ¿O cómo es? Corrida. Una corrida. No, ese entonces no sabía dónde estaba la faena. Jamás, 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 jamás. Pero fuimos a una corrida. Entonces, yo me siento mero adelante. Saludos para gente de España. Los señores fueron a una corrida. Olé. Y me siento mero adelante y empieza a oler como a algo que se oye así. Y yo me empecé a marear. Entonces, me dice Fernando, ¿no te acuerdas? Sí o no. Que se oía que es donde sacaban al toro y yo no sabía. Entonces, cuando yo veo, pues, lo que pasa detrás, me mareo y el señor me dice, no, es que concéntrate en la forma en la que, pues, no sé cómo se dice, en la que le ponen, en la que se hace la corrida. No sé, yo me mareé esa vez. Me impresionó. Pues, a la primera vez que... Cuando le dieron vuelta al ruedo, pues, como gira todo el... La vuelta al ruedo se mareaste. Entonces, ahí te mareas. No, bueno. Yo me mareé. ¿No te acuerdas o qué? Es que, bueno, no. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Que yo me mareé porque estaba ahí, porque, pues, no sé cómo se dice, cornan al toro o algo así. No, cornan al toro. El torero. Cuando llegase. Pero por la sangre o por qué fue. Sí, por la sangre. Y tú ni te inmutabas. Pues, no. ¿Y alguna vez te lastimaste? No, tuve una... Una cornada anal. No, tuve una vez una... Un derrame de líquido de la rodilla. De un golpecillo. Empezar a ganar. Tuve una eyaculación cacal. ¿Y luego? Con la ganadería de Garza Leal. ¿Cómo fue? Estaba yo toreando y era una becerrita. Pero yo muy quieto toreando. Y la becerrita directa a la rodilla y me dio un madrazo. Y vamos que el señor sabe de becerreo con singular alegría. ¿Por qué? Pues el señor sabe de toros. ¿Pero cómo es? ¿Un becerro? ¿Era una becerra o qué? Era una becerra. ¿Nunca te tocó a ti unos becerros? No. Porque él no toreaba con toros. Eran becerritos porque era... ¿Cómo se puede decir? ¿Principiante o amateus o...? Aficionado práctico. Lo acabo de decir. Aficionado práctico. Exactamente. No puedo estar poniendo atención. No, tú sí. Entonces este... Va a haber preguntas al final. Porque entonces no puede ser con un toro porque ya los toros de Lidia tienen grandes pitones. La señora Lidia. Son los cuernos chivís. No. Ay, no, cuernos no. Cuernos no queremos. Bastantes. Entonces esos cuernos se les llaman pitones. Pitones. A los toros. Entonces como los becerros apenas le están saliendo los pitones. Entonces con eso son como de teoría de práctica. Pues no de práctica, pero se hace... Las tientas se hacen con becerros. Exactamente. Y luego ya las corridas son con toros. O novilladas. Por eso el señor ha sido novillero de toda la vida. No, no, no. No. Mi respeto es para toda la gente que lo hace. Bueno, pero eso es una pasión que tú tuviste. Sí, me gustan mucho los toros. No es un tema políticamente correcto también de tocar en estos momentos. Ah, bueno. Mejor las carreras. Y las carreras también fui piloto durante mucho tiempo. Acá están todos mis... Sus trofeos. No, no, pero algunos de los trofeos. Ahí están de la Fórmula 1, la Fórmula K. ¿Tú fuiste a la aventurita, no? La que grabamos en el autónomo. Claro que sí, compadre. Yo fui. Dios mío, discúlpame, compadre. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién? Bueno, la escribió el compirri. Sí. ¿Y cuál era la historia? La historia es que yo, por envidia, le movía al carro de él para que fallara. Es una historia... De la vida real. ...coloquial que el señor Ismael Rodríguez nos dirigió. Producciones con pirras, ¿qué haces? Que en la vida real una vez se volteó en una carrera. ¿Sí te volteó? Sí, fíjate que yo... Sí se volteó. Y yo, siempre usted es tal macho, ¿y cómo que se volteó? No, no, no. Que tuve el accidente y tuve una volcadura. ¿Y cómo? 360 grados dio vuelta el carro. ¿Arije? Estaba la pista... Saludos a Tiberio y a toda la raza del autódromo. Estaba la pista fría, estaba sucia porque apenas estábamos arrancando. La pista se va llenando de polvito. Hasta que no corren muchos carros, se va limpiando la pista. Pero fue en la segunda, en la primera curva. En la primera vuelta, en la primera curva. Salen llantas frías, pista sucia. Él solo, yo solo. Se volteó. Se volteó. Ahora entiendo todo. Estaba tratando de calentar llanta al principio. Llego al final para entrar a la primera chicana. Uno tiene que entrar con torque para poder traer control del carro. Torque es la velocidad. O sea, que estés acelerando para que tengas movimiento. Y en la primera chicana es la que tocan sus bildes. Y la carta número tres. Y aquel día tan bonito. En el periódico de ayer se anunció tu casamiento. Total miedo. Ay, qué fuerte. Ah, no, la otra, ¿cuál era la de? Periódicas. La que pusieron. Ese es el periódico de ayer. No, pero la otra. Hoy todos los días nos hablan de tu boda. Dice que te casas al amanecer. Eso lo puso mi amigo Nacho. Nacho. O sea, ¿era cuando se lo estaban madreando o qué? O sea, de que no se casaba. Son canciones que salían en el programa, pues eran aleatorias, que no se sabían cuál iba a salir. Bueno, en total, 360 grados y choqué. Porque ustedes se van por otro pinche lado. Y entonces, sí chocas. Te alocas. Y lo que te choca, te checa. Bebé. Y no te pasó nada. Pues así quedó el señor desde entonces. Con razón. Ya entiendo todo. Quedó así, tuerto de un ojo que le falla. Volteado, cornavo y... Y tóxico. Y tóxico y... Y pito de duende. Hombre, vale mirar a los dos. En serio, de verdad. Salud, porque hoy me voy a dar baño. Saludita de la buena. Y a ver si se aplacan. Y que vamos todos a liar. El hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa. Así que aprovecha la variedad de salas, comedores, recámaras y más que Chocolate Muebles tiene para ti. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales. Carretera Nacional, Cumbres o Ruiz Cortines. Y menciona que lo viste en Fernando Lozano Presenta para recibir un descuento especial en tu compra. Hagamos la versión más bella de tu hogar solo en Chocolate Muebles. Oye, ¿cuándo ha sido la vez que te has puesto más jarrotas? Güey. Pero que hayas guacareado. Bueno, no, espera. No, 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 no. No, pero que digas que... No, espérame, Toxe. Oye, este, no. Cuando fuimos a jalar a Saltillo, güey. No, espérame. Qué buena peda nos pusimos también ese día. Porque lo estás interrumpiendo, interrumpiendo, no puede contar. ¿Estás igual que yo? Te voy a cortar este programa ya. Sí, güey, este déjalo como programa cero. Y cuando ya no venga nadie, lo metes. Cuando no tenga dinero. Cero, cero son. Sí, ya cuando... Del otro año, metenlo. Total. No, no, no. No, es que una vez sí, en el Sagar, primero en el Sagar con Medivar, nos mandaron shots. Porque acababa de salir el programa del podcast con el potro, Fernando, y que se puso una... Guarapeta. Guarapeta, pero de aquella chidas. Y lo acabamos de estar con Tito Rechero, que también nos pusimos otra Recia. Entonces la gente se fue acostumbrada. Porque él estaba con ese rush de mandarnos bebidas. Oye, yo creo que es fácil que unos 15. Como unos 12, 15 shots. ¿Cada quién? Y en eso trabajan. Es parte del... Del trabajo. Es parte de la charla. Jamal, pues ¿quieres que te platiquemos o que nos regañas? Total. A ver, mira. Estamos arriba del escenario y empiezan a mandar shots. Fíjate bien lo que vas a decir, porque aquí la madre Chivis, Sor Yee, nos va a dar... Sí, pues uno sigue el juego con la... ¿Era tequila? Nada más quiero saber qué tomaste. Sí, tequila. Era pura tequila. Maestro doble, presente en los mejores eventos. No todos fueron doble, güey. No, mami, unos y bien raspas. Bien raspas que le tomabas y... Estas repetidas. Total, nos aventamos como unos 12, 15 shots cada uno. Ay. En una hora y media de show que nos aventamos, más o menos. No, pues ya después era como dos horas. O sea, teníamos que completar una hora veinte y nos aventamos como dos. ¿Y les pagan por estar tomando eso? O sea... No, nosotros la hacemos por... ¿Gratis? Sí. O sea, nos pagan por el show. Por eso. ¿Y tanto? Ya, ya, el pedo ya es extra, va. ¿Y luego? ¿Vocariaste? No, no, no. No, ninguno de los dos. No, no, o sea, uno es profesional. Pero, ¿qué desmadre hiciste o qué? Nada. ¿Cómo se portó? Bien. ¿Qué hice? ¿Cómo es pedo? Así. No, dime. Es muy divertido. ¿Qué hace o qué? Pero se lloró, se lloró. Se lloró un poquito más. En ese no lo lloras. No, en ese no es. En eso no, pero en el otro. Pero ya en la casa ya sí. Sí. Es que un día fuimos a Saltillo, a Las, a Las del bar de Alan Saldaña, que lo pusimos a reventar. Este. Así. Así. Ocho, no diez personas. ¿Cómo me río yo de lo que dicen? Es una estupidez. ¿Cómo me río yo? Si te ríe, no, dejas hablar y te ríe. Y este. Y acabamos en mi casa, que es tu casa, en Colorines, güey. De hecho, salieron los vecinos a callarnos. Colorines. Correamos un oso. Salió el hondro río. Se bajó en el lado. Sí, güey. Salió un oso y Cecilia Gutiérrez correteándolo. Y no, no, no. Fue una cosa maravillosa que pasó. Pero ahí estábamos. Pues sí. Pasaba el guarito, pasaba el guarito, el carro, ¿eh? Pasaba el guarito, pasaba el guarito, el carro, ¿eh? Oigan, yo trabajo ahí y ustedes están burlando. ¿De quién? Chivis, pero no te paguen. Oye, en total, este. Qué feos son. Mejor di, estoy haciendo mi trabajo social. Mi servicio social. Mi servicio social. Qué burlones. No, pero ahí sí nos quedamos platicando y después entra el fin de sentimiento. Pero porque chillaste. También es políticamente correcto que lo digas tú. Dije O, T, O. ¿Por qué lloraste? Pues porque le entra el sentimiento. Pero ¿de qué vas a llorar este vato si se supone que es muy macho? O sea, ¿de qué lloras? Lo macho no tiene nada que ver con el sentimiento de un hombre. O sea, ¿tú cómo eres una persona sin sentimientos, sin sensibilidades? ¿De qué? Sensibilidades. Sí, sí. O sea, ¿tú ya no sientes nada, Chivis? No, yo sí, claro. O sea, es que yo digo, o sea, si yo lloro, ¿por qué yo lloro? Ya soy de LGTB. LGTB. O sea, no. Chivis. Sí, o sea, uno tiene sentimientos. Pero ¿por qué lloraba? ¿Por qué te vas a sentir? Porque ya sus hijos están grandes y los nietos. Exactamente. Y toda esa añoranza y todo el tiempo que ha pasado. Es más. Y que entre los tiempos eran mejores, cuando sí te callabas y dejabas hablar y todo eso. Cuando estás bien bueno y todo eso. Total, este. O sea, que eras buena gente y buena persona como hasta ahora. Total, es que no, es que es en serio. Porque fíjate, fíjate hasta dónde voy a llegar. Y eso tampoco lo había dicho. Porque yo. No, no, no. Es que yo le decía a Fernando. Fernando, ¿tú cómo lo disfrutas? No me voy a llorar, güey. ¿A poco vas a llorar? Te lo juro. Y no es juego ni es madera. Yo le decía a Fernando. Güey, yo lo disfruto con mis hijos en mi trabajo. Claro. Y yo le decía. Fernando, ¿tú cómo lo disfrutas, güey? Porque no hay hijos. Por eso yo lloro. O por eso llego a ese sentimiento. ¿Por qué? Porque este cabrón me importa. De que. ¿Qué pedo? O sea, estábamos en el escenario triunfante. Jajaja, jeje, jeje. Se apaga todo. Y seguimos cotorreando. Pero no sé, güey. Llegas a ese momento de que. ¿Qué pedo? Como que él te dio lástima. No, no, no. No que me dé lástima. Sino que. No te creas. Que sí, yo digo. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo disfrutas? En su momento él se me contestó. ¿Qué le contestaste? ¿Le contesté? Ay, no. Fernando Lozano. No, no, no. Aquí él está llorando de verdad. Tú tienes que contestar de verdad. Pues es que tú no dejas. Está llorando. Está el momento del rating con Mavis. Lo corto. No, porque llegamos a esto por mi pregunta. Por eso. Y es que neta es en serio. Digo, no sé. A lo mejor yo así soy. Yo lo que tú digas. Pero. ¿Cuál fue la contestación de él? Dijo, Carlos, yo disfruto de tus hijos. A lo mejor yo no soy así. O así soy. O así me voy a ir. No sé. Pero yo disfruto de tus hijos. Yo disfruto de tus nietos. Yo disfruto de mi sobrino. Bueno, también es válido. Claro. Pienso yo. Hay un historio muy bonito también. Un día que estábamos terminando Gente Regia. Estaba yo platicando con La Parca. Con La Parca platicaba todos los días. Veinte o treinta minutos terminando el programa. Un saludo a mi compadre Gilberto Martínez La Parca. Y me dice, compadre, ¿y tú qué estás haciendo por el futuro? ¿Estás guardando lana? ¿Estás invirtiendo? ¿Estás qué? Le digo, estoy pagando uno de esos seguros que después de tantos años, cuando ya completas, te regresan esa lana. Y él, con una voz profunda, me dice, ¿y para los perros o qué? Bueno, pero es que también ese humor, te lo digo como exnovia, neta, ya, pues ya se están chillando todos. Pero bueno, o sea. No, no, no. Bueno, pero es un momento especial. Más la chilladilla. Este, exacto, es ese. Nada más le chillé a la ardilla. Sí, nada más. O sea, mucho, mucha raza. Pero sí estaba buena, vámonos. ¿Quién? La historia de la chillardilla. Cuando chilló. ¿A una le pone la de cierre ardillita o qué? No, 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 no. Porque es otra cosa que no es. Ah, oye, bueno, mucha raza se lo madrea con esa onda de que es que no tienes hijos y es que no sé qué. Y yo pienso que obviamente tengo varias amigas mías que las quiero mucho, que decidieron tener a su pareja, pero no tener bebés. Y son súper felices y también son súper felices con mis hijos, con los hijos de las otras amigas. Y es válido. Y lo ves muy feliz. Y yo siempre defiendo eso de que, oye, hello, a una mujer no la hace más mujer tener hijos o no tener. Igual a un hombre. Acá el pedo es que son más como formas sociales de cumplir con. Que tienes que cumplirlas. Que tienes que casar, que tienes que tener hijos y la verdad. Y que también te pones a pensar y dices, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? O como la raza que se casa porque se va a acabar el mundo. Ay, yo. Eso es pendejo. Que si te casaste y has logrado un matrimonio muy chido. Y se volvió a casa. Sí, y no estuvo chingado. Yo tampoco. Yo estaba en un Acapulco. Andaba en una junta del Citatis. Sí, sí, tigre. Confesamos a la agencia humana. Si nos esperamos. La que dice Charo en montar con madre, güey. Que dice que de chavitos te aventabas todas las caricaturas con todo y comerciales. Y ahorita los chavitos, sale un comercial y ya está. Y nosotros nos aventábamos todo el comercial y de repente salía. En la vigésimo séptima entrega de reconocimientos de Citatis. Nuestro secretario general y se aventaba. Fernando Rosano Llamas. Pero nunca pensaste en hacer voces. No. Hacía voces con Pat Cerrantes. Sí, de hecho se hizo las voces VIP, las voces bizarras. ¿Qué voces hacías con Pat? Con Pat sí, hice Barney. Ah, no. Uy, todos somos especiales. De lo que me encantaba el señor que hiciera, era un príncipe sin huevos que hacía. Porque el vato le ponía unas vallas y no se le miraba los huevos. Te quiero, papá. Papá. Te quiero, papá. Es que estaba haciendo frío. ¿Y de qué color eran las mallas? Ah, yo pensé que de qué color eran los huevos, los pelirrojos. Eso ya sé. Canosos ahorita. Canosos. ¿De qué color eran las mallas? Las canas blancas. No, las mallas. Blancas. Ah, porque eras un príncipe. Claro. Entonces llegaba el villano y decía yo le voy a ganar. ¿Por qué? Porque le faltan huevos. La neta, nunca salía así. Salía así de chavito con salida de duende. Ah, de ahí. Y ahí fue donde le cantaba. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el duende? Y el hombre. El corbatón. Ay, ¿qué otra cosa sabes hacer? Este, no. Una voz de mamón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa? O sea, Barney. ¿Quién más? Ah, del pato. Como este Donald, ¿no? ¿No te sale? No. Una vez estábamos haciendo una ciber, bueno, videollamada. Bueno, no era videollamada antes, cuando estaban las computadoras grandes. Y él me dice. Las con cámara web. Sí, y él me dice. ¿Quién es esa niña que está ahí atrás de ti? Y yo salí. ¡Ah! ¡Ya perro! Chivis. Hasta ladró. Hasta ladró. Qué bien entrenado lo tienes. Yo y que clarita me dijo. Fernando, ¿cómo vas a venir? Bueno, eran las computadoras de antes. Sí, eran unas cosas así. Sí. Prendorosas. Que tenía el cinescopio todavía atrás. Bueno, entonces Fernando se conecta. Y que me tenías que colgar porque, eh, voy a echar una imagen. Y lo consejo. ¡Cuelga! Y Fernando estaba conectado conmigo y me dice. ¿Y quién es esa niña? Y yo, ¿cómo? ¿Quién es esa niña que está ahí atrás de ti? Mira. Hace cuenta que me paré. Corrí, hijo de Dios. Corrí. Bajé hasta el primer piso. Y se oye. O sea, ¿te entiendes? Sí. Puñetano. Sí. O sea, como que era un fantasma que estaba ahí. Dijo, es la niña del aro. Dijo, no, del aro. Y me hacía bromas así bien feas. Otra llamada. Que era una como videollamada. Sí. ¿Se entiende? ¿Es el messenger? No. Era. ICQ, ¿te acuerdas? ICQ. Ay, cómo me chocaba que Fernando tenía en aquel entonces fotolog y tenía en el celular. Cintia fotolog, Gaby fotolog, Brenda fotolog. O sea, como que guardaba todas las viejas del fotolog. ¿Qué? Tranquila, chivis. No, ese sí fue en mi tiempo porque guardaba muchos fotologs. No, no, no. Sí. Y yo. El fotolog duró muchos años. No, 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 no. Subía. Tenían muchos guardados. Que no sé qué fotolog. Pero Fernando tenía en el fotolog. A ver, todavía vemos que haya fotolog. Fotolog. Y tenía fotolog. Y nada más te dejaban, y subíamos fotos juntos, pero nada más te dejaban subir como una. ¿Verdad? Creo que era una diaria. Oye, una. Una nos dejaba subir. Los que éramos gold. Ah, si tú eras gold. Él era gold. Los que éramos gold podíamos subir más. Sí, y si te metes en YouTube, están nuestros fotologs con nuestras fotos. No, pero se me dice que ya no existían. No te lo juro que ahí están. No, no está. Yo no está. Yo lo cerré. Ah, no, no, no. Eso no está abierto. Que le tomaban los. Ay, ¿cómo se llamaba lo que nos hacían paparazzis? Que hablaba de nosotros. Una mona que siempre hablaba de la gente de medios. Sí. La columnaria. La columnaria. Y ella le tomaba el screenshot a nuestros fotologs. Y este subía muchas fotos. Y yo nada más podía subir una. Y luego ya podía subir más. Porque este era mamoncito. Y a SARS. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Por qué estás chateando aquí? No, estoy buscando a ver si sale el fotolog. Sí sale. Ponle Fernando Lozano y Chivis. Y ahí salen los fotologs. Y ahí podía subir una foto. Ponga un pungis y salen. Ahí está. Ese es fotolog. Ese es nuestro fotolog. Ahí está. Mira, chécalo. Eran fotos. Quiero ver. No, más lo voy a enseñar a él. Sí, quiero ver. Ese es fotolog. Ay, ese es fotolog. Ahí están todas nuestras fotos juntos. Ay, qué fea la gente. Pero eran fotos del programa. Por eso. Qué bonitos. Y entonces el fotolog este guardaba. Que Cintia fotolog, que Gaby fotolog, que no sé qué fotolog. Pues eran personas que él visitaba fans. No, no, no. Eran contactos para entrevistas. ¿Cuáles entrevistas? Entonces, entonces, él quería hacer su podcast. Hasta que yo le dije, espérate ya cuando te corran de Televisa, entonces ya lo hacemos. Ah, porque también dice, dice este güey en el show. Les voy a contar la historia de por qué lo corrieron de Televisa. Y que cuentas, cuentas. Que me quiero ahorrar el show. No, 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 mi hijita, pues vaya y pague un cover. Y nunca me han invitado gratis a ir a verlos. No, pues es que el trabajo del artista se paga. Exactamente. ¿Y por qué lo corrieron? No, no, en el show, en el show. No, no, en el show. Eso vayan al show. O vayan a mi canal de YouTube que Chilinflas TV. Y ahí está. Porque subes todo el show. Claro que sí. Qué padre. Un parito fue como que era un pesito es un pesito. Este cabrón empezó a agarrar partes del show y lo empezó a clipear. Qué buena onda. Y a subir y de repente unos que traen medio millón. Ay, a ver si me pasas de este podcast. Papá, es publicidad que te estoy dando gratis. Y no te cobro. Sí, es imagen. Yo les estoy dando imagen el día de hoy con todo mi público. Qué lindo. Claro. Que me siguió el día de hoy. Y drink. Y gracias a toda la gente que pidió que regresáramos. Y voy a regresar yo solo después. Pero yo no sabía que veníamos a suplir a alguien. O sea, yo pensé que yo era especial. Eso que no te importa, Chimil. ¿No? Eso te hace de importar. Lo importante es que estamos aquí y ahora vive el momento. Mira, primero le hablé a tres personas más antes que me aceptara el señor. ¿Por qué? Porque no había hablado. Ya que me dijeron los otros tres que no. Ya lo he visto otra vez. Ay, qué peor. Y no se enoja. Y no se agüita. Y aquí está. No, yo me lo estoy pasando muy bien. Porque sí es como un mi día libre. No sé cuánto. Y ya buscábamos ahí. Oye, que no es qué. Y dijo, señor. ¿Por qué no Chimil? Y dije, ándale. Perfecto. Eso me lo debes a mí. Te perdí. Dame unos tenis. Esos queríamos que vendes. Ándale. ¿Y de qué calzas? Yo calzo grande. ¿A poco? ¿Qué talla? Nueve. Dormido. ¿A poco? ¿Y despierto? No, como un doce y medio. Se va Fernando. No digas cosas que no. Ya me están hablando aquí. Ah, mi compadre. Saludos. No, mira. No, miren. Chécate. Chivis, por favor. Nos Instagram. Sabe. ¿Vendes tenis? Sí, venden tenis. Fabricas tenis. Ahorita te voy a regalar uno. El León Guanajuato tiene sus maquillas. Se puede decir en San Agustín. Una tienda 1010. Ah, no San Agustín. Tienda 1010 en San Agustín. En el segundo piso. A ver. Arriba del Starbucks. Sí, puedes levantar el pie Chivis a ver. Aviéntate la mención. ¿Vas a soñar otra vez? A ver, ahí está. Tenis. Chiva Collection. ¿Y dicen ahí Chivis todo? No, no. No, no, no. Ambas son así lisos. Pero si se meten a mi página, pues ahí pueden vender en toda la República. No dicen Chivis, dicen Morelones Interves. Claro que no. Chiva Collection. Saludos. Son diseños míos. Compren y vendan. ¿Tú los diseñas? Yo los diseño. Ella los diseña. A ver, platica bien. ¿Tú diseñas, los maquilan en León y luego la gente los puede revender? Sí, yo los diseño. Son diseños originales míos. Hay más de 20 diseños, hombre, mujer. Y puedes venderlos en cualquier parte de la República. Y puedes ser vendedora también. Pero tienes que mandar mensaje y ya ser parte de la empresa. ¿Tú qué talleres? Patorce. Para regalarte unos. Yo soy número cuarenta y tres. ¿Cómo? Que viene siendo como ocho. ¿Pero cuarenta y tres europeo o qué? Fresa. Eso no se compró yo. Ay, qué fresa. Es que los compra en Sara. Y ahí dice. Y ahí dice. No, pues madre. Es Sara. Es Sara. Es Tapi a los furianos. No lo puedo creer. Está con madre. Está muy bien. En los furianos está con madre. Y chingo ropa, chingo. Ah, sí. Y bien vara. Sí. Sí, señor. Saludos a toda la raza del asturiano. Me encontré la vez pasada ahí al tigre del corrido. Ah, al tigre del corrido. Me compuse un corrido. Le agradezco. Porque él tiene radio asturiano. Neta. Y el día de hoy para toda la gente que está aquí comprando en el asturiano. No sé qué. Le ponemos esta bonita canción. Ay, qué chido. Qué bonito. Hablas como un locutor. Al tigre del corrido. Desde, desde. O sea, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a ser tigre? Ahorita me estoy. No, tigre desde que nací. O sea, siempre, desde chiquito. Siempre he traído las mismas ganas. ¿Y tú? También. ¿Qué eres? Yo soy del pueblo. Y el pueblo me apresa. Eres rayado, según tú. Rayado. Rayadito. ¿Y tú? Tú ya soy rayado. Yo he platicado la historia de que soy tigre porque cuando nací, el doctor le dijo a mi mamá, si es niña te la paso, si es niño le echo una porra a los tigres. Entonces, donde va saliendo, dijo, a ver, es un pie, tres pies. Dijo, ah, no, es el pito. Dijo, es niño. Eso fue cuando nació Wendy Guevara. Sí. Ah, y de ahí ya fuiste tigre toda la vida. Y de ahí ya tigre. Güey, cuéntale la del día que triunfamos en las casas de Oscar Burgos, güey. A ver, cuéntale. Ah, el día de las casas de Oscar Burgos fuimos a... 10 de mayo. 10 de mayo fuimos a las tres casas de Oscar Burgos llenos total, soldado. La pareja de diversión. Me dice este güey, torero, 10 de mayo, ¿jalas o no jalas? Le digo, pues no tengo mamá, entonces no te pedo. Podemos ir a jalar. Qué bueno. Yo tampoco. No, no. ¿Y luego? Y me dice, son las tres casas de Oscar Burgos y rematamos en... En la fama stand-up. En la fama stand-up. Saludos a tu carnal. ¿Y luego? Pues fuimos y... Primera, primera casa de Oscar Burgos. Pasaste por mí, ¿no? Sí, pasaste por mí. Sí. Puedes pasar por mí porque... Ah, no. Dijo porque... No hay estacionamiento, no me voy a bajar. Esa fue otra. Esa fue otra. De Marlon, de Pasas Casas. De Marlon. Total, este, oye, nos fuimos y en la primera, pum, reventamos y pum, las carretadas de aplausos y risas. Ay, qué bonito. Y luego la segunda, pum, y luego San Nicolás, pum. Qué bonito recuerdos. No, no, no. Pero... Güey, nos sacaron, nos sacaron porque ya eran fotos y todos y tenemos que ir al otro, nos sacaron. ¿Y las mujeres les agarraban algo? O sea, se aprovechaban. No, 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 se les portan muy bien. Ah, sí. Se les portan muy bien. Muy bien. O sea, como que era uno despide pasiones. Testosterona. Es por las feromonas. Sí. O la testo. Es la testa. Y total, este... Y mamá festejaba su día. Sí, sí. Era de Tesla, de Gómez. Total, nos fuimos al otro y al otro reventa. Pero ya en la tercera, güey, pinche Chavo está jalando con madre. Las tres casas de Oscar Burgos llenas. Nos aplaude la gente con madre. Ya así, felices. Irreal. Hace cuanta irreales se sentía. No, no, no. Inalcanzables. Chelo y Miguelos venían guango en las nueve presentaciones que tuvo en Chile. Y ya sigue sentada para platicarte. Total, este, llegamos a la fama stand-up. A la fama stand-up. Jodido de gente. Y no se reía nadie. No se reía, güey. Golpe de realidad en el mismo día. En el mismo día. ¿Pero por qué? Pues bueno, no sé, a lo mejor ese día no hubo audiencia ahí, pero... ¿Pero sería que ya estaban medio centrados y ya no les daba risa? ¿Nosotros? ¿No, ellos? No, no, es que había poco público, pues es diferente. ¿Y qué hicieron? Y no todas las noches te va a ir bien. Y lloraste. O sea, ahora soy tu burla. Y lloraste. O sea, así son las mujeres. Ahí te va. Por ese tipo de comentarios, los hombres dejamos de ser sensibles. ¿A poco? Y dejamos de expresar nuestros sentimientos. Ay. Porque se burlan de los sentimientos de los hombres. ¿A poco sí? Claro. Gente, ustedes también. Highstash. Highstash. Fuera chivis. La tóxica. Y luego dicen que uno es el tóxico. Bueno, nada más te pregunto si al ver que no había gente lloraste. No, simplemente la vida nos ubicó en ese mismo momento de decir bájenle de huevos, no son tan chingones como lo pensaban y hay que seguir jalando igual. Y es que en cierta forma a lo mejor te puedes volver egocéntrico. ¿A poco? ¿No entiendes? Pero entonces eso también quiere decir que todas las noches no van a ser buenas. Esta noche es buena y mañana Navidad. ¿Y alguna vez viste como que a Fernando se le subió? Pues una vez sí estábamos en el baño y yo dije tranquilo, Fernando, tranquilo, soy yo. Y Juan, yo pensé que era gay. Por eso se subió. No, sí se le subió alguna vez. Él nos va a acabar el programa, una para cada uno. Ay, ¿y qué? Y una para todos. ¿A quién le estás dando el teléfono? A mí. Es mi hijo, permítale. A ver, ¿me lloro? No, le vas a contestar. Sí, le contestamos. Ahí va. Vamos a que la gente lo... A ver, a ver, contéstale, gordo. ¿Qué ha habido, Junior? ¿Qué ha habido? Pues nada, aquí estamos grabando, estás al aire. Ah, la madre. Saludos, saludos a toda la gente. Saludos, saludos, saludos. ¿Dónde te pueden seguir? Para que nos sigan ahí en Chilinflas TV. Estamos subiendo contenido de lunes a domingo. Qué bueno que aprendieron. Ya estamos en el último, ahorita te lo mando. Vale. Bye. Qué lindo el gordo. Es una chulita. Súper trabajador. Hijo de... Sí está... Sí está... Sí está buena la temperatura el día de hoy. Fíjate. Tan linda mi comadre. Muah. Hermosa. Total. ¿Qué son esas señas? ¿Qué estás haciendo? Es que se le acalambra últimamente este vatón, hermano. Pero una nomás. ¿Qué eso qué significa? Una para acá. ¿Quién empieza? Empieza las damas. Sí, las damas primero. ¿Qué es esto? Payasito. Es un yo que te podemos preguntar lo que queramos. Exactamente. Estás cambiando las reglas. Yo puedo preguntar lo que yo quiera. No, así no es. Sí, así es. ¿Es tu programa? No. Entonces el mío yo pongo las reglas. Qué tramposo. Aquí dice Silvia Ivá representa. No. No, ¿verdad? Viene. Pregunta. Chivis, ¿has estado con más de dos hombres? No, ¿al mismo tiempo? ¿O en mi vida? ¿Al mismo tiempo? No, jamás. Nunca. ¿Por qué? No, nomás en una pregunta. ¿Pero qué te imaginaste o qué? No, nada, nomás es una simple pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Fíjate. Es una suma simplemente. Ay. ¿Qué? Si sumas 50 huevos más 51 huevos, ¿cuántos son? No, 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 no. 101. ¿Siento qué? 101 huevos. Yo siento también uno porque esta me lo mordió. ¡Qué grosero! O no que no decías tú que qué grosero, que te tienes que reír. Ay, no, sí. Eres feliz. Sí, sí soy feliz. Me divierto mucho y está con madre. Me quiero seguir levantando tarde. Ay, no me gusta. Y esto es para todos. A ver. ¿Tú qué? Dice, ¿cuál ha sido tu peor escena de celos? Uy, tenemos muchas. No, pues para él. Ah, tú. O sea, se burla que lloro, se burla de... ¿Tú no eres tóxico? No. Nunca se la has hecho de tos a tu mujer. Por nada. Nunca he sido celoso. ¿En serio? Nunca he sido celoso. He sido el payaso del circo. Pero ella a ti, ¿alguna vez? De mi vida privada no hablo. No, pues fíjate que nunca he tenido celos. Qué bonito. No. Y ella tampoco. No, la verdad no. Ayúdalo. ¿Tú tienes muchas experiencias? ¿Me vas a dar una o cómo? Sí. Ten dos o una. Y esto es para todos. ¿Cuál es la mejor sorpresa que te han hecho? La mejor sorpresa a mí. Cuando me anunciaron que iba a ser abuelo. Ay, qué bonito. ¿Cómo fue? Este, pues llegaron ahí a mi casa. De hecho, ya nos íbamos, nos íbamos a, habíamos juntado ropa y nos íbamos a ir a un mercado a vender. Y llegaron y también ellos con su ropa. Y luego de repente empezaron a llorar y yo dije, bueno, pues a lo mejor les da sentimiento como si me venden la ropa, creo yo. Y nada, era eso. Qué bonito. Fue chido. En la cochera de la casa. ¿Cuántos nietos dieron? Dos nietas. ¿Las dos nietas? ¿Cómo se llaman? Valeria y Jimena. Hermosas. Sí. Muy bonitas. ¿Cuántos tienen ya? Tienen ocho y cuatro. Y a una le gusta más el medio que la otra. A Valeria. A Valeria. A Valeria. Jimena es más... Pues que fue niña pandemia. Valeria fue, digo, Jimena fue niña pandemia, entonces es más tranquilita, pero no, le gusta. Le gusta también. Y cuando entra en escena, ya se le olvida y a ella le da muchas ganas. ¿Cuál es la mejor sorpresa que te han hecho? Bueno, mis bebitos, tengo a Carlos y a Matías, hacen cómics chistosos escritos en el piso con plumón, que sí se borra con el trapeador, pero haz de cuenta que hacen cómics chistosos y luego hacen voces. Y de que, mamá, ¿dónde está mi celular? Y luego yo, una monilla ahí que dice, este, pues no sé, ¿dónde lo dejaste? Y luego contesta Carlitos, pues si supieras dónde lo dejé, no te preguntaría. Y luego, huerco, no sé qué. Entonces yo me acuerdo que yo hacía cómics también en Bellas Artes. O sea, hacía cómics chistosos, madreando a las maestras. ¿En el piso? No, 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 en piedra. No, los hacía en libreta. Pero eso pasó hace poco y me dio gusto como que ver mi humor negro reflejado en los dos niños. Y Matías bien chiquito haciendo como una carretera chistosa. Este que, hola, Dios, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, pues me metieron un ingazo y ahora estoy aquí. O sea, ese humor negro que yo tenía, nunca esperas como que lo vayan a tener tus hijos. Y sí, la neta, sí lo disfruto, porque es algo que aquí estamos disfrutando el humor negro y creo que puedes tener amistades por miles de años si conservas como que ese lado de humor, ¿no? O sea, es lo que en realidad ves a los adultos mayores riéndose de sus babosadas que hacían, pero es por el humor que los une, ¿no? Entonces eso me gustó, me gustó hace poquito. ¿Yo cuál sorpresa? Vas a llegar con el guardia y decir, Fernando, ¿le dejaron esto? ¡Se pasó el asa! Estuvo buena, güey. Estuvo buena. Llegar con el guardia y decir, Fernando, ¿le dejaron el chanillo ahí? ¡No, no, no! Estuvo buena, güey, estuvo buena. Te pasaste, güey. Una de las sorpresas que más me han gustado, que me acuerdo ahorita, es cuando me regaló Rudy este balón. ¿Por qué? Porque es un balón que estuvo en la final de Tigres contra Pumas y este güey sacrificó una parte de un sueldo que le debían por conseguir ese balón y lo tenía en su casa. Los niños lo pateaban y le chingó y dijo, corre, mucho peligro, prefiero que lo tengas tú. Me lo trajo de regalo aquí en el programa. Y ha sido de los que más me han gustado. Como sorpresa, me gustó un chingo el que me regaló Ingrid Leija también. ¡Qué bueno! De sus bebés. De sus bebés. ¡Qué especial! Y así, muchas cosas de... ¿Esta es mi gorra? No, si no quieren nombrarlo de nosotros no hay problema. La primera gorra de Chilinflas, ahí está. Platicamos en el programa cuando me regalaba Chivices, madre, ¿dónde lo sobraste? En Europa. ¿En Europa o en Michoacán? No, en Europa. Ah, ok. Y nos enojábamos. Y ahí se lo regresaba. Me lo regresaba. Y luego he venido otra vez. Sí, y así. Falta preguntar tú del Joker. Es que... Dijo el productor. Sí, es que yo me saqué el Joker. Y yo tengo derecho a preguntar, ¿verdad que sí, productor? No se te vayan a resfriar, mija. Yo me saqué el Joker. Ahora resulta. Esto fue Fernando Rosano Prensa. Aquí el que conduce soy yo. No, pero... El productor puede decir su... Produ, ¿verdad que puedo preguntar lo que se me hinche? Pues, ¿desde cuándo hubieras preguntado? ¿Alguien hubieras preguntado? Bueno, ya voy a preguntar para cerrar este programa. ¿Qué es lo que más amas en tu vida? A toda mi familia. ¿Qué es lo que más amas en tu vida? Ahorita, actual. Sí, a toda mi familia. A mi trabajo. A mi perrita. Yo también. A mi familia. Bueno, a mis amigos también. A ustedes nos amamos mucho. Pues a esas mamás que nos han preguntado. Pues no les voy a decir nada malo. Y yo más que nada también por la estufa. ¿Por qué estufa? Es tu familia. ¡Qué estúpido! Es que yo me río con ganas de tus idioteses. Está padrísimo. Pues sí, pero no respetas los sentimientos. Ay, que no vaya a llorar otra vez. ¿Por qué llora? Fíjate. Que no vaya a llorar otra vez. Se me hace que llore. Yo pienso que Chivis es guato. No, no. Claro que no. Pregúntale él. Tengo aquí... Y por eso lo duda este Liceo Robles. Que le digo... Oye, Fernández no es... ¿Quién va a editar esto, Rani? ¿Por qué? Se la va a pescar un chingo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? No, porque hay palabras que va a tener que cortar. Y toda la paja de cuando no nos dejas hablar y todo eso lo va a quitar. Entonces, de las 2 horas 4 va a durar como 45 minutos. 14 minutos nomás donde lloré y fue interrumpido. O sea, de ahí vamos a tener que quitar el audio cuando se metió. Lo grabamos separado, pues lo bueno. ¿Por qué te estás quejando tanto? Eres como un abuelito regañón que después de que me invita, me está regañando. Debería haberle dicho desde antes. Tengo unos regalos. Ah, espera. Hola, Andrés. Yo también traje. ¿A poco? Aunque no me dijeron. Aunque no me dijeron. Bueno, yo también trajo. Yo no les pedí regalos. No, yo sé que no me pedí regalos, pero... Mira nada más, compadre. A ver. Checa esto, por favor. Sí, compadre. A ver. Checa esto. Ay, qué bonitos. Qué bonitos. Porque trae aquí como un moco. A ver. Checa esto. Ay, qué bonita foto. Déjala. No, no, esto nomás se le voy a enseñar. Ok. Qué perro. Mira, mira la chivis. Ah. ¿Qué? Tú te tragas esa chivis que está ahí. Cállate, qué mamón. ¿Y tú estás igualito o qué? Claro. No, yo estaba peor. Mira, Fernando hace cara como de cachondo. No, aquí hace más. Aquí hace más como que está más cerca de ti, está cerca de ti. Ah, sí, es que aquí me dio un arrimón. Mira. Ahí me dio un arrimón. Fíjate cómo estaba yo ahí. Sí, me dio un arrimón, la neta. Cómo estábamos. Siempre hacía eso. Este fue el primer Gente Regia. Bueno, ya cuando Misada. Aquí está Marcos Paz Descanse con Carmo Maldonado, Petrita, Misada, Jorge Botello. Eres tú, chivis. Este es el primer arrimón que me diste. No, no. Nos juntó el fotógrafo. Ah, ok. Nos juntó el fotógrafo. Ok. Tan con madre. Qué bonito. Mira. Con mamacita Misada. Con mamacita Misada. ¿Por qué a mí no me dejan ver? No, porque no. Qué bonito. Estas fotos tomadas por Sergio Montes, productor de la imagen. Ah. Muchas gracias. ¿Y estas? ¿Y esa qué es? No, es que aquí salgo yo y esta nomás era para que la viera. Pero qué feo que no nos... ¿Y tu cara de qué es? ¿Qué estás pensando? La cara de pendejo. Es la cara de chivis. Ay. Cuando invité a Efraín la primera vez, me hizo un pinche parote porque nos había cancelado un invitado. Le dije, compadre, échame la mano y vino con madre. Normalmente preparo los regalos de los invitados y le digo a Acción Poética quién va a venir y quién no y bla, bla, bla. A ti sí te tocó bardita y sí te dio una playera de mi mamá. Claro, muy especial. Así que ahora te voy a dar playera de mi papá para que la tengas. Y el señor Torero, que no le di regalos en esa ocasión. Y luego te encontraste Armando en el food park del chef de la raza. Y dice, este puto no me dio, ay, le chiqué. Sí, es que está bien que te quejes porque luego, o sea, para que reclames. ¿Por qué no? Y entonces, ya tienes bardita que dice, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Para que tengas tu bardita de Acción Poética. A ver si ya tú vas a tener mi bardita, ¿eh? Chilinflas. Autografiado. Sí, es la original. Y gracias también por un cuadro que me mandó ahí que ahorita voy a llamar. No, ese es de mi jefa. Ah, no, no. Y normalmente le doy una playera a los invitados. Cuando vienen por segunda ocasión, les completo la parejita. Pero como a ti no tiene ninguna de las dos y son tus padrinos, tú tienes de los dos. De los dos. Porque los dos eran tus padrinos de bautismo. Muchísimas gracias. Estaba pensando. En esos momentos, mis padres. Te voy a dar mis pulseras, porque la vez pasada te di también. ¿Lo voy a dejar aquí? Sí, ponlas. Porque los regalos los pongo acá. ¿Te reúne más una? No, porque es la amistad. O sea, son dos. Pásame una bolsita, ¿no? Porque. ¿De estas? Sí. Pero están benditas, ¿eh? En la bolsa. Muchas gracias. Sí. No las vayas a tirar. ¿Vale a la bolsita? Sí, gracias. También para que guarden ahí todo el mugrero, para poder tomar la foto al final y todo. Ya nos quiere correr. Ya, ya, ya. Como que se vio muy apurado. No, porque. De que para que ya rápido, para que guarden todo su mugrero y ya se larguen. Ya, ya este. Sí. Esas fotos no las tienes. ¿Cómo quiere? Esas no las tenía, Estela. No. Como que ya no se está apurando. No, la neta es que. Son fotos originales. O sea, de las impresiones originales que hizo. Me acuerdo de esta sesión que fue cuando recién entró Misada. Sí. Porque si te fijas, de esta, todavía usaba las camisas. Las camisas. Eh, tipo traje, güey. Uh-huh. Esto fue recién entró y esto fue la siguiente, ya cuando estuvo un poquito más alivierado. Ya un poquito más irreverente. Pero esto fue al principio que usaba pantalón de vestir, güey. Exacto. Como que eras así ahí medio ñoño. No, lo que es que viste en el noticiero. Formalito. Y luego ya te fuiste alocando. Venía en el noticiero, entonces lo primero que me quité fue la corbata. Y era traje sin corbata. Y después me quité el saco. ¿Y por qué no se quita el saco? Porque tengo la camisa. Babalú. Voy a ver, vaya. Babalú. Qué bonito show. A ver, ¿cuándo me invitan? No, pues así no. Así no andamos jalando ahorita, ¿verdad? No vayas a tirar las pulseras. ¿Dónde las dejaste? No, las voy a poner aquí. Ah, pues están benditas. Ahora me entiendes por qué hay... Ay, ay, pobrecito. Pobrecito. Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Pobrecito. ¿Ya vino la Maniwish también? La Maniwish. Estuvo aquí. Me encanta la Maniwish. A Carlos Rangel. La Maniwish. ¿La pasaron bien? Muy, muy bien. Qué bueno. Muchísimas gracias. Ya cumplió con mis dos horas ya. Qué feo, ¿eh? Cuando te vuelvan a plantar, me vuelves a invitar. Que me la pasé muy bien. Sabes que lo va a pensar dos veces, pero bueno. Estamos enferrados, Rosario. Presentó. ¿Ya tienes regalos, Tolero? Muchísimas gracias. Ya no puedes hablar mal de mí. Y ahora más me falta la... ¿Ya no es patrocinador? ¿Quién? ¿La Rata? Sí. No, pero esto te la doy. Ok. Riara. ¿Tú no quieres el otro regalo? Ya la tuve muchas veces. Riara. No, la playera, las camisas del patrocinador que estaba conmigo. Yo tengo. Tú me diste. Ahí le tocó playera. Sí, yo la tengo en mi casa. Camisa de Riara. Le hicieron como un molde. Riara rosa. Sí, mi hija, por ejemplo. Porque era color rosa, ¿no? Hermosa. Ahí la guardé en la casa. Ya bájense. Fernando Rosano presentó a la Chivis y al Chilinflas. ¡Rúmbele! ¡Ay, love you! Viva Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó. La matriarca antojería. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!